Bueno, siendo 23 de octubre del 2020, arranca la grabación de la formación para la introducción a Java, con la ficha 2144338. La formación inició a las 6 de la tarde, pero pues hasta ahora me doy cuenta que no la estaba grabando, gracias a un aprendiz. Se observa que es un grupo juicioso, que ya viene un grupo instruido, tiene habilidades, ¿cierto? El grupo debe homogeneizarse. Y en este momento, pues, estamos haciendo un record de cómo descargar Apache en Edmonds, ¿vale? También estamos contemplando de que hay otros IDs, no solamente está Apache, está Eclipse, por ejemplo. Para esto, entonces vamos a descargar Apache, entramos a la página oficial de Apache, ¿vale? Y, como observábamos, para seguir la secuencia, hay varias extensiones, ¿sí? Cuando ustedes vean ese punto y después sigue unas letras, es la extensión que va a manejar su programa, su aplicación, la extensión que está manejando su elemento de software, ¿cierto? Entonces tenemos acá un punto exe, un punto sh, tmg, ¿sí? Y pues yo diría que es bueno que se pueda descargar el exe, es un ejecutable, tan solo es cliquearlo y ejecutarlo, ¿sí? El mismo se auto ejecuta. O podrían también descargar el zip, que ustedes ya tienen que descomprimirlo y hacer una instalación. Inclusive con un zip pueden hacer una instalación manual, ¿bien? Descarguemos el exe, ¿les parece? ¿Puedo? ¿Descargamos el ejecutable? Sí, señor. Entonces, ya ustedes me imagino que lo tienen descargado. Entonces lo vamos a descargar e instalar, ¿bien? Bueno, mientras él hace la descarga, ¿sí? Ahí va descargándose unos 10 minutos, digamos. ¿Qué vamos a seguir trabajando? Entonces, ¿entramos ya a forma uno? ¿Les parece? ¿Entramos en forma? ¿Entramos en forma ya? Sí, claro, Isro. Si desea, instructor. Vale, bueno. Entonces, tenemos ya Java, ¿cierto? Java. Con Apache NetMinds y la ventaja de NetMinds es que viene con un entorno gráfico muy fácil de trabajar, intuir. Que ustedes hagan una interfaz gráfica facilita. Que ustedes puedan mover un botón, mover una interfaz gráfica y empezarla a utilizar. ¿Cierto? Eso es lo bueno de NetMinds. Y que Eclipse no lo trae por defecto. Pero sí pueden instalar también una interfaz gráfica parecida a la de Apache NetMinds. ¿Sí? Que eso tiene un nombre. Bueno, lo que me gusta a mí de Eclipse, que me encanta, es que en Eclipse ustedes van a arrancar ese echando código. ¿Sí? Echando código. Y al echar código, ustedes van a acostumbrar ya una vez a trabajar en el desarrollo. ¿Bien? A trabajar en el desarrollo. Entonces, vamos a ver primero un par de elementos. Primero, que es un package. Segundo, que es una clase. Tercero, que es un main. ¿Cierto? Que es un método. Empezar a ver esos como de pronto en una gráfica, empezar a distinguir que es un método, una clase. Y hacer analogías de una clase, un método. ¿Sí? Para que puedan entender eso, que es un paquete, un package. ¿Vale? Entonces, bueno compañeros, ustedes ya podrían estar en la capacidad de crear un proyecto. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a crear? ¿Creemos un proyecto, les parece? ¿Desde cero? Entonces, arranquemos nuestro entorno de desarrollo preferido. Sea NetBeans, sea Apache, sea Eclipse o sea Visual Code, el que quieran. ¿Vale? Vamos a arrancar, por favor. ¿Listo? ¿Vale? Vamos, todos arrancando. O sea, en una hoja. ¿Por qué no? En una hoja se puede también trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos trabajando en nuestro entorno de desarrollo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, vamos a darle File, New, ¿cierto? Y por ahí me estaban mencionando que habían unos que eran, ¿cuáles? Esperen, le quito la lupa y la lupa, venga, se la quito, ya. Entonces, podemos decir que está File, ¿cierto? Y crear un proyecto desde ceros, que puede ser Java Project, un momento que no le he cogido bien. Acá, New y con las teclitas Java Project, ¿sí? O podemos crear, por ahí hablaban de el Maven, ¿cierto? Podríamos crear ya uno con Maven. O podríamos crear, por ejemplo, hasta un Java Server Face, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen, no utilizan tanto, pues, esos entornos no les va a aparecer acá en el historial. Entonces, nos vamos a Order, también está igual en Mets, y en Order van a buscar un proyectico que dice Java Project, ¿sí? O el Maven, o el Maven. Para mi caso, yo voy a hacerlo con uno que diga Java Project, ¿vale? Java Project, ¿sí? Voy a crear un proyecto de Java. El proyecto de Java que yo voy a crear, ¿cómo se llama? Entonces, hay varias nomenclaturas. Unas vienen con guiones piso, ¿sí? Que es la que me gusta utilizar a mí. Entonces, yo le voy a colocar proyecto, con P mayúscula, guión piso. Proyecto que, coloquemosle proyecto, pero por ahí tengo prueba. Entonces, proyecto 1, ¿les parece? O proyecto AXI. 21, 44, 33, 8. 21, AXI, 21. Tan rápido, ¿no? Que mi memoria es RAM. 21, 44, 21. 21, 44, 33, 8. Ah, pero es que no tengo activados los números. Así que, 21, 44, 33, 8. No tengo activados los números. A mí me gusta utilizar esta nomenclatura, ¿sí? Que es, esta, mirenla. Entonces, la primera en mayúscula, con guiones piso, ¿vale? Para crear el proyecto. Voy a utilizar, ¿qué? Voy a utilizar un Java SE, el estándar del Java, que va a ser el 14, el que tengo último instalado en mi computador. Y de eso no le hemos hablado, compañeros. Eso es lo primero que se debería haber hablado. Ya hablamos de eso. El kit de desarrollo para Java. ¿Listo? Entonces, pueden utilizar uno menor si su proyecto lo manejara. Entonces, voy a utilizar ese Java SE 14. Y de aquí, ya le voy a dar Next. Él me va a crear una carpeta fuente donde está todo el código. Un Source. Que ustedes cuando crean eso en Netflix, les va a aparecer así como digo, Source. Source, no CRS. En el clip se les aparece como CRS. ¿Vale? Le damos Finish. ¿Bien? Entonces, me dice, ¿quiere crear comentarios en un módulo? Bueno, no hay problema. Creémoslo. Entonces, acá está el proyecto. Acá está nuestro proyectico. De aquí, este proyecto, ya se me creó entonces la carpeta CRS. ¿La vemos? Ahí está. O de ustedes, si están en Netflix, les diría Source. ¿Vale? En la carpeta Source, voy a crear un package. Entonces, la sombreo y le doy New, Anticlick. Cuando digo Anticlick, depende si ustedes son zurdos o diestros. Si ustedes son zurdos, configurarían su mouse con Anticlick, botón. Izquierdo. Si ustedes son diestros, configurarían su Anticlick con el botón derecho. Para mí, mi botón Anticlick es el derecho. Entonces, voy a hablar de Anticlick. Le doy Anticlick a mi mouse, a mi Toast Pack, lo que tengan mouse o Toast Pack. Y lo sombreo, queda sombreado, ¿sí? En la carpeta Source. Y ahí voy a darle New y vamos a señalar que Package, que también viene como creo que ya viene y lo viene desarrollado. Bueno, en la anotación de Java, los Package no pueden ir en mayúscula. Miren, lo coloco Package en mayúscula y ven que arriba me aparece un error. ¿Sí observan o no? Una advertencia. Pueden crearlo. Pero me dice, una advertencia que en convención, los Package usualmente se usan con letras en minúscula. Ah, no sabía. Entonces, vamos a hacer los Package con letras en minúsculas. Package que, guión piso, ahí lo nombré mal arriba, el proyecto está mal nombrado, ATSI, 21, 44, 3, 38. ¿Listo? Entonces, el paquete, finish. ¿Vale? Entonces, el pack, acá, si notaron que el proyecto lo nombré mal, le coloqué A, A, E, A, D, S, A, D, S. Lo mismo en NetBeans, es igual. Como lo voy a renombrar, ¿sí? Entonces, le voy a dar click, anticlick. Y al darle anticlick, voy a darle por acá algo que hice. ¿Qué? Refactor. Tiene refactor, lo voy a renombrar. Todo esto, el hacer, el hacer y el hacer, lo vamos aprendiendo. Lo voy a renombrar y ahí sí ya la desembarro. Entonces, es bueno equivocarse. Y ahí le doy A, sí. Le doy OK. Y él me va a decir que si quiero renombrar todo. Bueno, no, no, no me dijo. Me dijo quedar mal. No. Bueno. Entonces, ya está el package. Es el proyecto. Ya está nombrado como AXI, como está bien. Y ya hice un package. Igual en Eclipse. Hice una source, una carpeta source. Dentro de la carpeta source hay un package. Y dentro del package, ¿qué falta hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿Falta hacer la? ¿La qué? La clase. Entonces, vamos a hacer una clase. La clase. Listo, vamos a crear nuestra clase. ¿Listo? ¿Cómo fue que la hice? Se me olvidó. Señalo el package, anticlick, new y me voy donde dice clase. En ESBIN es igual. ¿Sí? Aunque eso creo que en ESBIN ya viene como ya todo diseñado. ¿Sí? Entonces, CS. ¿Cuál es el folder source? AXI. ¿Sí? El package. Package así en minúscula. Y la clase. Ah, bueno. Entonces, coloquemosle clase. Día un piso. Clase. 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 Día un piso. AXI. 21. 44. 3. 38. Y la convención es en mayúscula. Ah, entonces. Para la clase. Sí, señor. Lo podríamos crear. Pero, pues, ¿por qué no nos vamos con la convención? Hay que saber que es un protocolo, un estándar y un arreglamento. Ahí dicen que la convención es que la hagamos en mayúscula. Bueno, sí, señor. Yo le voy a hacer caso. Entonces, la clase sí la vamos a colocar en mayúscula. ¿Vale? Y como seguía, nosotros entendemos AXI de ser en mayúsculas porque son iniciales de análisis y desarrollo de sistemas de información. ¿Vale? Bueno, pero no solamente eso. Ustedes podrían también crear, por definido, el main. Entonces, yo acá lo chuleo. También en editing lo pueden chulear. Le damos finish. ¿Bien? Entonces, antes de que observemos el código, antes de que observemos el código, sí quiero que observemos y entendamos bien esta vaina. Esto es como un explorador de Windows. Esta vaina es como un explorador de Windows, como este. ¿Vale? Como este explorador de Windows. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que acá me van a mostrar los proyectos que hemos hecho. Los proyecticos que hemos hecho. Si el proyecto viene con una X rojita también en editing, ¿eso qué significa? Que tiene algún error. Que es lo bueno, que lo chere. Ah, cuando vienen con errores, entonces empezamos a depurarlos. ¿Vale? Que hay algunos que vienen con errores. Bueno, pero el que estamos trabajando, que acabamos de hacer, es proyecto AXI 2144338. Lo expando. Y hay que ya noto. Yo noto que viene, antes que nada, esta vaina. Y lo mismo en Netflix. Les va a aparecer las librerías que están utilizando en su proyecto. ¿Cuáles son mis librerías? Toda esta mano de librerías. Inclusive, pueden meter más librerías. Si utilizan una base de datos MySQL, la meten ahí. Si utilizan una base de datos SQL Server, la pueden meter ahí. Si utilizan una base de datos Oracle, la pueden meter ahí. Si utilizan algún elemento de Android que quieran, no sé si les ocurre, también la pueden meter ahí. ¿Vale? Listo. Una preguntita, instructor. ¿Señor? Que me acordé ahí. Ahí dice Java SE 14. Que eso es bueno, porque nosotros tenemos una pequeña confusión ahí con eso. Porque yo tengo entendido que Java 14 es el último y es el que tiene todos los estándares oficiales, ¿cierto? Pero también está Java 8, creo. Sí. Y que es el libre. Sí, señor. Que es el libre. Entonces, te puedo dejar la pregunta en pausa para ya solucionarla cuando me toque salir de aquella gráfica. Ahorita te la soluciono, ¿vale? Sí, gracias. Lo que él dice, entonces, si quieren utilizar un Java 8, Java 14, Java 14 último, lo pueden estar colocando acá, ¿bien? Y acá deberían estar sus librerías. Y Java. ¿Qué Java es comprado por quién? Por Oracle. Entonces, podemos tener distintas una RMI, una Scripting, un Set, Security, una Smart SQL, un XML de transacciones, en fin. Todas las librerías que se van a manejar acá, un Java de PX, ¿sí? Si quisieran, un Java en Server Face. Bien. Entonces, ahí están las librerías. Espero que se haya quedado claro. Acá quedan las librerías. También está en NetMix. Ahí van a ver una carpetita donde tienen sus librerías. El Java Runtime en Veron Mind. Bueno. En CRS, ¿qué vamos a ver? O Source para NetMix. Debe haber un Package. Un Package. Y el Package puede tener muchas clases. Porque ustedes están trabajando programación orientada a objetos. ¿Sí? Es el tipo de programación. Hay que explicar que es una programación secuencial, que es una programación orientada a objetos. Y dentro del Package, vamos a crear nuestra clase. Así, de esta forma, miren que ahí se está viendo con una C, que ustedes hicieron una clase llamada clase ATSI. Que tiene esto un main ya. ¿Sí? Que tiene un main. ¿Y qué es esa vaina de una clase y de un main? Entonces, veamos. Todo proyecto de Java. Todo proyecto de Java escritorio, lo que estamos aprendiendo. ¿Bien? Debe estar definido. ¿Con qué? Debe estar definido para escritorio con un main. ¿Qué es eso de escritorio? Cuando hablo de escritorio, es un programa que van a correr desde su computador. ¿Sí? Sí. Escúchenme bien. Si no tiene un main, no les corre. Y tiene esto, nunca, nunca les va a correr. ¿Vale? Entonces, si lo vuelvo a colocar, el main es como en un edificio. Los pilotes. Si el edificio no tiene pilotes, esto se desploma. Para un programa hecho en escritorio. ¿Sí? ¿Escucho? Doctor, una cosa. Cuéntame. Cuando yo creo el proyecto automáticamente, ¿me parece la librería? Sí. Sí, sí, señor. Debería aparecerte las librerías estándares. ¿Sí? Este, ese, por ejemplo, Java estándar 8 o 14 o 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, debería aparecerte. Si no, no tienes instalado Java en tu computador y creo que no he hablado de eso. Entonces, yo me estoy adelantando unos pasos. Estoy adelantando muchos pasos para ser sincero. ¿Bien? No, sí, yo no empiezo a instalar Java, pero estoy en Apache Net, pero no me aparece ese... De lo que estabas tramando con el otro instructor al de crear unos proyectos para ir adelantando. Pero estoy abriendo los proyectos, pero no me aparece en librería como tal. Bueno, puede ser que entonces que esté oculta. Pero si estás abriendo Apache NetMins, sí debes tener instalado ya realmente Java SE. Lo debes tener instalado. Si no, no te estaría abriendo Apache NetMins. No podría. No podría. O sea, cuando instalas Apache NetMins, ese es como que automáticamente hace la instalación de Java. ¿Vale? De la Java Kit Developer. ¿Sí? Entonces, sí lo debes tener instalado. Si no, no podrías estar trabajando ya en tu IDE NetMins. ¿Vale? Bueno, rápidamente. Rápidamente. Pongan atención. Entonces, miren. Acá, primera línea, hace referencia a un paquete. Que este proyecto, que esta clase está referenciada a un paquete. Sí, miren. La habíamos dicho que está en un paquete. En este paquete. ¿Vale? Habíamos dicho que estaba en ese paquete. Ahora. Me está diciendo, usted está haciendo, señor, una clase. Ah, bueno. Que no sé qué es una clase. Ni yo no he explicado qué es una clase. Pero miren, sí. Ahí está haciendo una clase. Ah, bueno. Que está referenciada de acuerdo a la nombriculatura. Como estándarmente se habla. ¿Sí? Y esto tiene un método. ¿Y el método cuál es? Un método llamado Main. Primer método. Sin ese método, esta vaina se cae. ¿Bien? Y por ahí, se está autogenerando un constructor. ¿Sí? Que es mucha teoría. Esto es mucha teoría, la verdad. Esto es mucha teoría. Por lo menos, hagamos nuestro proyectico. Hagamos nuestro proyecto. Y la verdad, hay que dar algo de teoría. Sin teoría, esto se cae. ¿Vale? Se cae. Entonces, bueno. Yo creo que esto ya lo hicimos. ¿Cierto? Voy a colocar esto a mano izquierda de mi pantalla. Y voy a ver cómo está la descarga. Cómo vamos en la descarga de Apache. Entonces, la descarga de Apache ya está lista. Lo vemos ahí. ¿Cierto? Y lo voy a ejecutar. Porque yo no tengo Apache. ¿Sí? Casi no lo trabajo. Entonces, vamos a darle. Sombrearlo. Y le voy a dar clic. Anticlic. Le di anticlic. El anticlic. Y lo ejecuto como administrador. Entonces, le estamos ejecutando como administrador. Acá en la pantallita de abajo. No sé si lo están viendo o no. Dice. Tal vez no lo ven. ¿Quieres permitir que esta aplicación realice en tus cambios? Yo le digo, sí. Quiero que lo haga. Y acá me lo empieza a instalar. ¿Lo estamos viendo? Bueno. Bueno. Entonces, creo. No sé si ya se instaló o no. Entonces, veamos. Entonces, miren. Bienvenido Apache. Bienvenido Apache. El instalador. Este instalador, ¿qué te va a hacer? ¿Qué te va a instalar? La base del IDE. Te va a instalar un estándar. Java estándar. Te va a instalar Java Enterprise. Un HTML5. Y te va a instalar PHP. ¿Sí? Todo con un servidor que es Apache, Tonka Apache, bajo un... ¿Instructor? Ahí en el tutu que nos pasó, el instructor Arle nos decía que desactiváramos la instalación de PHP. Que desactiváramos la instalación de PHP. Bien. Entonces, yo le hago caso. Desactivamos la instalación de PHP. El resto, dejámosla ahí. ¿Vale? Entonces, desactivamos la instalación de PHP. ¿Vale? ¿Cuándo nos pasaron el tutorial? ¿El lunes? ¿O el trimestre casado? Sí, señor. Entonces, desactivamos la instalación de PHP. ¿Vale? Y, ok. ¿Vale? Bueno. Entonces, va a instalar estas cosas. Y le doy Next. ¿Cuánto tamaño me va a ocupar esto? Me dice que va a utilizar casi media giga. Casi media giga. 687 megabytes. Y le damos Next. Bueno. ¿Aceptamos la licencia o no? Si no la acepto, pues esto nos instala. Entonces, acepto la licencia y le damos Next. ¿Dónde me lo va a instalar? Bueno. Mi computador está un poquito lleno. Les cuento. En el disco duro de estado sólido. Un disco duro de estado sólido que es muy rápido. Una tecnología rápida, pero como es caro. Entonces, el disco duro es... El tamaño es pequeñito. Yo NetBeans casi no lo utilizo. Entonces, no lo voy a instalar para mi caso. En C. Todos ustedes si usen la misma ruta. Para mi caso voy a utilizar un... Un disco duro rígido. Un disco duro análogo. Que tengo ya referenciado para estos casos. Entonces, lo voy a instalar por acá donde dice... Archivos de programa. También le coloqué la misma ruta. Archivos de programa, pero para PAM06. ¿Sí? Ese es el disco duro Z. Que es un disco duro análogo. Bien. Distinto al de estado sólido y a otras tecnologías de estado sólido. Entonces, ¿qué pasó? Entramos aquí. Y es la ruta que yo, yo, yo le estoy dando. No a ustedes, por favor. ¿Vale? Ustedes, ¿dónde lo van a instalar? Entonces, ¿ustedes si lo van a instalar en dónde? Todos ustedes, por favor, me lo van a instalar. Es en la ruta de este equipo. C. Archivos de programa. Y ahí debería estar quedando instalado. ¿Vale? ¿Sí o no? Miren. Cuando ustedes arrancan esto, les aparecía esa ruta. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Mejor dicho, la ruta predeterminada. La ruta predeterminada. La predeterminada. Me tocaría cancelar esto. Esperen, cancelo esto nuevamente. Entonces, cancelo toda la configuración. Y vuelvo a hacerlo como estaba predeterminado. Entonces, me voy a descargas. Y acá empiezo otra vez a ejecutarlo. Bien. Luego, acá apareció que si quiero instalarlo. Que solo quiero instalar. Empieza la instalación. Bien. Empieza la instalación. Abajo me salió en la pantalla. Y abajo. Y acá. Bueno. Acá ya. Constance. Que no quiero instalar PHP. Vamos a instalar PHP. Next. Acepto la licencia. Next. Y ya viene con una ruta predeterminada. La ruta predeterminada. ¿Cuál es? Program File Nations. Esta es su ruta predeterminada. No la cambien. ¿Entendido? Nadie la cambia. Yo voy a hacer una cosa al contrario. Yo. Me gusta equivocarlo. Entonces, yo sí la voy a instalar en otro lado. Acá. Bien. Y en el JDK. Mi JDK. Yo ya lo tengo. Entonces, si yo busco. En mi computador. La ruta que él tiene definida. Que es C. La ruta que es C. ¿Dónde está C? Se me fue. Se me encuentro C. Archivos de programa. O en inglés. Program File. Ahí yo debo tener algo que dice Java. Y dentro de Java está el señor 14. ¿Vale? Entonces. Esta es la ruta que sí. Él me va a decir. Voy a instalar ahí el JDK. Pero él se va a dar cuenta que yo ya lo tengo instalado. Y le damos. Bueno. Entonces, él me está diciendo. Esto era una pregunta. En el caso de que algunos, digamos. En mi caso de yo, por ejemplo. No tenía el JDK 14. Me tocó instalarlo. Meterlo a la carpeta Java. Y dejarlo ahí. Porque el momento en que yo corría. El programa. El Apache NetBeans. Me decía que no me dejaba. Me decía que no se encontraba la ruta del JDK. Bien. La ruta. Es que todavía está. El JDK. ¿Qué hay que instalarlo? Bien. Entonces. Pues para ser sabios. Debería haber empezado con el JDK. Que nos ha instalado. ¿Sí? Entonces. Ya empezamos con esa instalación del JDK. Bueno. Hágame en un caso omiso. Ahí al JDK. El JDK. El JDK. Y. Ya eso. Dejémoslo en pausa. Igual que nuestro compañero. Déjeme un pausa. Hágame caso porfis. Ahí un pausa para eso. Y acá ya acabo la instalación. Y le doy a instalar. ¿Vale? Entonces me está haciendo la instalación. Bien. Esto lo dejamos como en un background. Aquí dejémoslo como en un background. ¿Vale? Y ahora sí empecemos a ver. ¿Qué es eso del JDK? Java. El OpenKit. ¿Sí? El JRE. Java Room Environment. Bien. ¿Qué es eso? Bueno. Entonces. Compañeros. Bien. Entonces. A ver. Como les decía. Es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación orientado a objetos. Un lenguaje de programación orientado a objetos. La idea de Java es. ¿Sí? La arquitectura de Java. Es. Que ustedes puedan. Trabajar una máquina virtual. Hacer esto como arquitectura de Java. Trabajar esto en una máquina virtual. Entonces. Veamos una imagen a ver si por qué nos aparece. Acá. Utilizamos como esta. A ver. Entonces. Ustedes se encuentran. Y acá abajo hay más. Un hardware. ¿Sí? Puede ser. Digamos que un Macintosh. Un Apple. Digamos que pueden encontrarse con un Apple. Por un. Digamos. No sé. Un. Un. Apple. Se me olvidaron las marcas de esos Apple. Son los. Air. Un Air. ¿Sí? Un Apple. Air. Un servidor Apple. ¿Sí? Encontrémonos. Digamos. Con una máquina. Son. Una IBM. Una arquitectura. Hero Packard. Una arquitectura. Von Neumann. Que son los normales que ustedes encuentran. Sus máquinas de escritorio. Sus máquinas de. De. De escritorio en la casa. Caseros. O un servidor. No importa el hardware que tenga. La idea de esto. De Java. ¿Qué es? La idea de Java es que. Indistintamente del hardware. Y el sistema operativo que ustedes van a manejar. ¿Cierto? Se puede hacer. Como un. Como. Una. Máquina virtual. Máquina virtual. ¿Sí? Una máquina virtual. ¿Sí? Java. Va. Va. Empezar a comunicar. Dependiendo del sistema operativo. Dependiendo del sistema operativo. Y dependiendo del hardware. Va a ser una máquina virtual. Que en la parte de abajo. Va a tener. Un determinado. Un determinado. Forma de comunicación. Con su máquina. Porque usted puede estar trabajando. Con un servidor. O con una arquitectura distinta. Entonces. Esa parte de abajo. Se comunica. Específicamente. Con cada equipo. Pero en la parte de arriba. Siempre va a estar. Estandarizado. Runtan Java. El JRE. El JRT. ¿Sí? Su máquina virtual. En la parte de arriba. Ya va a tener. El mismo estándar. ¿Para qué? Para que las librerías. Las clases. Toda la biblioteca de Java. Pueda estar. Unificada. Y no haya necesidad. De que un ingeniero. Este. Haciendo un determinado programa. Para un determinado hardware. Que responde a un determinado sistema operativo. Esa es la ventaja. La ventaja es. Que. La ventaja es que. A ver. A ver. Veamos. Uno más sencillito. Uno más sencillito. Acá me aparece. La arquitectura. La arquitectura. Entonces la idea es que indistintamente la máquina que ustedes manejen. Indistintamente la máquina que ustedes manejen. Van a tener una capa arriba. Que va a estandarizar. ¿Sí? Va a estandarizar las bibliotecas. Y en la parte de abajo. Va a manejarse. Como un determinado. Comunicación. Con su máquina. Y su sistema operativo. Personal. ¿Sí? Lo bueno de Java. Que hizo. Lo que ellos plantearon. Es que cerraba. Room time. Cerraba. Room time de Java. ¿Cierto? En la parte de arriba. Puede estar estandarizado. Y en la parte de abajo. Va a estar. Específico a la máquina y sistema operativo. ¿Sí? Esa es una estandarización. Y gracias a eso. Se puede. Trabajar. Indistintamente. De la máquina y sistema operativo. Que usted tenga. ¿Sí? Ya no se. No estamos. Sometidos. A su computador. A su máquina. Ni a su sistema operativo. ¿Sí? Porque. Java. Eso lo. Por debajo de cuerda. Él hace esa comunicación. Él hace esa comunicación. Para poder estandarizar. Sus bibliotecas. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir. Una cosa. Que tenemos que instalar. El Java. Room time. El JRE. Y el JDK. ¿Sí? Pero hay varias cosas. Si ustedes. Lo único que van a hacer es. Correr un programa. Si ustedes. Solo que lo que van a correr. Es un programa. A ustedes. Lo único que les interesa. Es tener un. Room time. JRE. ¿Sí? Que su computador. Pueda correr el programa. Pero si ustedes. Van a hacer un. Desarrollo de software. A ustedes. Si les interesa. Tener. El kit completo. El kit básico. Que entrega Java. Y la empresa Oracle. Para que ustedes. Puedan hacer desarrollos. Entonces. ¿Dónde lo encontramos? Nos vamos a Oracle. Oracle. En Oracle. Me abren. Oracle. Por favor. Vamos a Oracle. O sigan viendo la página. Estamos viendo mi. Mi pantalla. ¿Cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. La persona. Ahora está a las ocho. De ocho. Ocho y media. Vale. Para ir a comer. Vamos a Oracle. Que sería la empresa. Que compró a. Sun Microsystem. ¿Sí se acuerdan? Que se ha hecho un. Por ahí. Un índice. Que se llamaba. Sun Microsystem. Esa empresa. Trabajaba esto libre. Hasta que quebraron. Hasta que esta vaina quebró. Entonces. Muchos desarrolladores. Quisieron seguir trabajando esto libre. Entonces. Por ahí. Ustedes se van a encontrar con. Yavas libres. ¿Sí? Yavas libres. Que de 1.8. Del 1.8 en adelante. Hay una rama libre de Java. La ventaja de Java libre. Es que cualquier persona. Puede descargar el código. Cualquier persona. Puede descargar las bibliotecas. Y mejorarlas. Y publicarlas. En internet. ¿Sí? Cuando Oracle compró esa empresa. Vieron un producto. Una versión máxima. De libertad. Que es la 1.8. Que es la 1.8. De 1.8 en adelante. Java trabaja sus. Versiones ya privativas. Entonces. Acá. Cuando vamos a la página de Oracle. Y vamos a productos. Encontramos que en software. Dice Java. ¿Sí la vemos? Ingresamos a Java. Para descargar la última versión privativa. De Java. Privativa. Oíjase bien. Porque ustedes pueden descargar la versión. Es 1.8. O otras versiones libres. ¿Sí? Yo en este caso. De pronto. Sí. Puede ser un error también. Que me estoy casando con una empresa. Privativa. Que es Oracle. ¿Sí? Podrían trabajar también versiones libres. De 1.8 en adelante libres. Pero pues yo estoy trabajando como mucho esta de Oracle. ¿Vale? ¿Cómo fue el cuento que hice? Entonces buscamos en el motor de búsqueda. Vamos a buscar en su motor de búsqueda. Que utiliza en Google. La empresa Oracle. Y ahí vamos a descargar el producto. Aunque pongan atención. No quiere decir. Y no los voy a acercionar. Si quieren utilizar productos libres. Hagámoslo. Entonces podríamos colocar Java Libre. Y buscar las librerías. ¿Sí? Las últimas versiones de Java Libre. Que es www.java. Creo. Si no estoy mal. ¿Sí? Acá ya podemos entrar. Si esta es la libre. Que no tengan que ver con Oracle. ¿Sí? Y les descargarían la versión 8. Descargarían la versión 8. ¿Sí? Entonces yo veo que Oracle está haciendo una fuerte inversión económica. Para sacar las últimas versiones con mucho desarrollo. Y una casa que los pueda acompañar. ¿Sí? En sus errores. ¿Sí? Y en los errores que ellos cometan. De sus últimas versiones. Ellos están sacando cada 3 meses las últimas versiones. Y cada 2 meses sacan las últimas versiones de prueba. Por eso me voy con esta. Pero si ustedes quieren. Utilizan una libre. ¿Sí? Entonces vamos a Oracle. Y en Oracle nos vamos a software y Java. En Java. Por acá. ¿Dónde dice Download Java? Se me olvidó. No lo veo. ¿Dónde dice Download Java? Por acá dice Descargar Java. ¿Vale? Entonces descargamos Java. Entonces. Pueden descargar ¿qué? El JDK. El kit de Java. Java de developer kit. Que es el kit completo para que ustedes puedan programar. Desarrollar código en Java. ¿Sí? Un Java estándar. Sino un Java Enterprise. Todo esto es lo que podemos empezar a descargar. APIs, librerías, bibliotecas. Entonces. El que me interesa descargar es el JDK. Lo estamos observando compañeros. ¿Me ayudan? Sí, señor. Lo descargamos. Y. Tiene que aceptar la licencia que esta empresa privativa pone. Si no, no lo podemos descargar. Entonces. Por acá. Estamos en qué máquina. Ustedes pueden tener un computador con Lino. ¿Sí? Pueden tener un Fedora. No sé. Un. Ubuntu. Pueden tener una máquina Debian. ¿Sí? Si están en Lino. Si tienen una máquina Debian. Por acá hay algo que les hace referencia. Un Debian. Podría ser mejor. Descargar este. Una máquina Lino con un RPM. ¿Sí? Una Fedora. Si tienen un Mac. ¿Sí? Un Apple. Podrían estar descargando el instalador del Apple. Un DMG. O en nuestro caso. Podemos descargar el Windows instalador. O un archivo comprimido. Para hacer una instalación manual. Vámonos con el más facilito. El instalador. Que era un punto que ejecutable. Un punto EXE. ¿Se acuerdan que les había dicho un punto EXE? Entonces, para descargarla tienen que aceptar la licencia. Que damos un DOAC ZDK 15.01. ¿Instructor? ¿Escucho? ¿Escucho? Sino que uno descargaba a la 14. Listo. Sí, señor. Sí. ¿Sabes por qué? Eso me pasó ayer en clase. Información. Estaba también explicándoles el cuento. Cuando me di cuenta. Creo que ellos. Esta la dieron sacar ayer. O anterior. ¿Sí? Esta la dieron. Sí. La sacaron por allá. Ayer o anterior. Y cuando ustedes. Ustedes lo hicieron el lunes. Entonces. Y fueron a la misma página. Y estaba a la 14. ¿Sí? Entonces. No. Es que ya estaba desde. Como desde el domingo. Algo así el lunes. Que yo revisé. Porque yo iba a descargarla. Y ya estaba a la 15. Hasta se me hizo raro. Bueno. Entonces. Para que haya acá como. Una. Una historial. De. De lo que está pasando. Si ustedes van a la página oficial. Ellos cada dos meses. Están sacando productos. Cada tres meses. Entonces. No se les haga raro. Que después aparezca de 16. O 15. Punto cero. Punto tres. Punto cuatro. Punto cinco. Hasta que sale la 16. En tres meses. ¿Vale? Están. Están adelantados. Están utilizando la última versión. ¿Vale? Entonces. Bueno. Acá ya nos descargó. Señor. Lo mejor es descargar. La 15. O la 14. O. O. ¿Cuál es mejor? Pues. Para el caso de nosotros. Si. La clase. Bueno. A ver. ¿Cuál sería la mejor? Yo digo una cosa. Si ustedes van a la fase académica. Utilicen la última versión. Si van a la fase empresarial. No utilicen las últimas versiones de cualquier cosa. De Eclipse. De Netgevins. De Apache Netgevins. No. La última versión. De lo que. Del software que se hace. Normalmente viene con. Problemas. Entonces. Utilizan un sistema operativo. La última versión. De digamos. Windows. En 2019. 2021. Eso va a salirles con errores. Porque lo están sacando hasta ahora. Entonces. Te sacan la última versión. Y la fase académica. Lo que hace. Es descargarla. Verla. Y. Enviarles. Los errores. A esas empresas. Decirles. Acá hay un error. Si. Eso me pasó con Eclipse. Oreo. Creo que Eclipse. Un Eclipse. Fotón. Si. Del trimestre antepasado. Descargué la última versión. Y este tenía un error. Cada vez que iba a ejecutarlo. Hacer una. Una ejecución. Con. Con servidor. Si. Un proyecto de Java Server Face. Lo último que había hecho. No me lo corría. Me corría lo antepenúltimo. Lo penúltimo. Entonces. Las últimas versiones. Son buenas para la fase académica. Pero para la fase laboral. Y para la fase masiva. De producción. No. Utilícense en una o dos versiones antes. Que ya están depuraditas. Para el caso. Si fuera a producir. Yo trabajaría la 14. Bien. Si. 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 Si entendimos. O de pronto. Enrede. Compañeros. Si señor. Si. Pues igual. Ya tenía descargada la 14. ¿Será que. Pueden presentar algún problema? Pues si. Ya no. Si. Deja esa. Déjala. Déjala. No hay problema. Te dejemos. Vale. Otra pregunta. Y que pena interrumpir. Tan disruptor. Lo que pasa es que. Yo tengo compañeros. Que tienen la 8. ¿Sí? Había que diferenciar. Si era un flotante. Entonces colocarle una F al final. Si era un double. Colocarle una D al final. O si era un. No, el entero. Bueno. Pero algo así. Sí señor. ¿Por qué? Porque como Oracle está trabajando constantemente sus librerías. Ellos están también depurando su lenguaje de programación. Están haciéndolo más fácil de entender. Más fácil depurándolo. Cuando tú tienes la 8. Si vas a estar trabajando el código que está sin depurar. De Java. Si. Si tú trabajas las últimas librerías. Ya estarías trabajando código depurado. Código que está. En las librerías. La sintaxis del código se va a estar. Evaluando constantemente. Y se va a estar mejorando. Esa es una de las ventajas de utilizar los últimos Javas. Si utilizas los viejitos. Debes utilizar código de Java viejo. Habrán cosas que no puedas manejar. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué? Por ejemplo. Sintaxis que van a cortar con una interrogación. Sí. Para las últimas Java. No las vas a poder utilizar en Java 8. En esta fase académica que están en esta. Formación. No vamos a utilizar. Las partes de. Sintaxis corta. De Java. Que se puede utilizar desde Java 9. Java 10. Java 15. Sí. Vamos a utilizar la sintaxis. Normal. La viejita. Que está desde Java para atrás. Sí. Eso es lo que puede pasar. Los. Las depuraciones de Java. No las vas a poder usar con un Java 1.8. Tienes que usarlas con un Java 1.8. Java 15. ¿Vale? ¿Y cómo? ¿Cómo podría uno actualizar esa parte? Pues no es mi caso. Sino que yo sé que hay unos compañeros que sí tienen ese caso. Entonces de pronto para que. Para ellos también estar como a la par con todo. ¿Cierto? Pues todos tener como la. Se podría hacer una muy buena práctica. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar. A la línea. De consola. ¿Cómo fue que entramos a consola? Leímos Windows. Y en Windows leí CMD. Buscar CMD. ¿Vale? Entonces Windows. Y vamos a buscar y le damos CMD. ¿Vale? Y en CMD. Vamos a dar el siguiente comando. Por favor. Vamos a darle Java menos versión. ¿Vale? Vamos a darle Java menos versión. Y le dan Enter. Cuando le den Java menos versión. O va a aparecer una cosa. O les va a decir que ese comando no lo entiende. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen instalado Java. O les va a aparecer la versión que tengan instalada de Java. Para mi caso es la 14.0.2. Voy a hacer el ejercicio completo. Claro que eso me toca desbaratar una mano de cosas que tengo ya en Arduino, en Android. ¿Sí? Podríamos hacer el ejercicio completo. Entonces yo tengo la 14.0.2. Digamos que sea la 1.2. Porque si quiere pronto, por ejemplo, a mí me muestra que es la 1.8. Si quiere usted me va guiando para que usted no desbarate la suya y me dice cómo ir haciéndolo para que los compañeros puedan ir viendo también. Puede ser una opción. Bueno, listo. Entonces yo ahorita comparto su pantalla para que me ayudes. ¿Vale? ¿Te vas a dormir ya? No. Bueno. Estoy en clase. Estoy en clase, Andrésita. ¿Y de cuánta dura? Hasta las 10. Hasta las 10. Sí, Andrés. Sí, estoy en formación, Andrés. ¿Vale? Chau. Estamos en formación, Andrés. Bueno, compañeros. Entonces le dan ya menos versión y aparece. ¿Aparece su qué? Aparece su versión. ¿Vale? La versión que tenemos en la línea de comandos. Bueno, entonces, cuando sepamos la versión que tenemos, ¿cierto? Cuando sepamos la versión que tenemos, ahí ya podemos definir qué queremos instalar, ¿cierto? En este caso, descargué la JDK 15, si quisieran instalarla. Entonces la descargan. Bueno, la estamos descargando. Todos la están descargando, ¿cierto? Si quieren instalar esta o si quieren quedarse con la libre de la 1.8, ustedes definirán. Ya eso es una definición personal. Para mi caso, a mí me gusta utilizar la última, ¿sí? Entonces voy a utilizar la última. ¿Qué voy a hacer primero? Si tengo ya instalado el Java, entonces voy a limpiar el Java. Tengo que limpiarlo. ¿Cómo lo voy a limpiar? Voy a archivos de programa. En archivos de programa debería tener por ahí Java. Para mi caso. Entonces, como yo lo tengo, ya el JDK 14 lo voy a eliminar. ¿Sí? ¿Sí? Por acá no se puede completar porque tengo abierto algo. Tengo abierto esto. Y tengo abierto. Te voy a tener abierto también el Android. Entonces por eso no se puede eliminar. ¿Bien? Ahí ya. Entonces acá lo puedo eliminar. Entonces lo elimino. ¿Sí? Acá a ver si se puede. Debo tener abierto algo con esto. ¿Qué debo tener abierto por ahí abajo? ¿Qué tenemos abierto? No me la está dejando limpiar. Bueno, no la voy a limpiar en este momento. La voy a instalar y después de instalada la voy a limpiar la Java anterior que tenía. Ahí sí la voy a limpiar. ¿Bien? Cuando la instale, después voy a limpiar la versión anterior. ¿Bien? Bueno compañeros, entonces descargo el Java y al descargar el Java, ¿qué vamos a hacer? Entonces al descargarlo, me voy a donde la descargué. ¿Dónde descargué el Java? ¿En dónde la descargué? Entonces observo, busco en descargas y voy y miro dónde fue la carpeta donde la descargué. La dejé acá en descargas, estaba en la carpeta descargas. La señalo, clic derecho y la ejecuto como administrador. ¿Bien? Acá abajo, no sé si le desaparezca, dice quiere permitir que esta aplicación realice cambios. Y le doy sí. Empezamos a realizar el cambio, la empiezo a instalar. ¿Bien? Entonces por ahí abajo, de abajo de consola, mire aquí. ¿Están viendo? ¿Estamos viendo? Ya empezó la instalación. ¿Sí la estamos viendo o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. ¿Y cuál vamos a instalar? La última, la 15. ¿Vale? Entonces me voy a esta. Vamos a instalar la 15. No hay problema, instalémosla. Le damos Next, ¿cierto? ¿Y dónde va a quedar instalada? Para mí sí es importante que en el disco más rápido que Java, porque lo uso mucho, ¿cierto? Entonces la ruta va a ser en Program Files, Java.JDK 15.01. Ahí debe estar también el Java.JDK 14. Ahorita lo limpio. Después de instalarme. Le doy Next, ¿cierto? Y ya empieza la instalación. Eso ya depende del internet que tengamos, ¿cierto? Entonces puede ser un poquito más demorado o un poco más rápido, ¿vale? Puede ser un poco más demorado o más rápido. Entonces, dependiendo del internet, ya ahí queda la instalación, ¿cierto? Puedes darle Next Pasos, los próximos pasos, y los arroja a la página de Oracle para que en Oracle hagan un acercamiento de bibliotecas, de lo que está entregando para la versión 15. Entonces, yo ahora por aquí, en los próximos pasos, por aquí me iba a haber abierto una pestañita de Google Chrome, donde me arroja a la pestaña de ¿quién? A la pestaña de Oracle. Pero bueno, podrían ir a esa. No es necesario. Ya ahí le pueden dar Close. Y ya quedó instalada. ¿Cómo verifico que quedó instalada? Vuelvo a la línea de comandos. Y en la línea de comandos, vamos a la línea de comandos. ¿Dónde está la línea de comandos? ¿Cómo lo busco? Ahí, buscar. Le doy CMD. Y en CMD, acá voy a ver, verificar si está instalada Java o no. Le doy Java menos versión. Y acá me aparece, ¿qué? Si fue cambio o no fue cambio. Sí. Se cambió, listo. Se cambió una pestaña, pero no todo. No está bien instalado todavía Java. No está bien instalado. Si yo apago mi programa y computador y lo prendo, el computador puede entrar a una mano de errores. Yo tengo ya un Java Runtime, un Java SDK que es el 14. Primer error es que el computador, cuando se prenda, la memoria RAM se apaga y se prende. La memoria RAM va a cargar el que tenía configurado en las variables de entorno, que era el 14. Cuando yo abra mi servidor, él va a entender que está utilizando el 14. Cuando yo abra Android, él va a utilizar el 14, porque las variables de entorno no están todavía configuradas. ¿Configuramos las variables de entorno? ¿Les parece? Sí, por favor, porque al parecer tengo el mismo problema. Dentro de los archivos de programa tengo el 1.8 y el 14, pero cuando le doy el CMI, CBA me aparece el 1.8 y yo tengo el 14 ya descargado. Igual, igual, me pasa igual. Las variables de entorno. Igual, igual. A las variables de entorno. Como yo en este momento estoy manejando varios computadores, hay una forma de entrar fácil a panel de control, pero hay gente que tiene los computadores desconfigurados y no saben entrar a panel de control. Me toca hacer la forma manual. Para entrar a panel de control, le damos a dar Start y le damos Start, ¿qué? Control. Yo me acuerdo con una cosa, panel de control. Entonces, si voy a entrar a control, quiero arrancar Start, iniciar, ejecutar, ¿quién? El panel de control. Control, control. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Esa es mi, como mi analogía para poder acortarme eso. Si no, se me olvida esa vaina. Quiero arrancar Start. Arránqueme. Start. Del Start. ¿Quién? A control. ¿Vale? Y así es que me acuerdo. Y ahí arrancó. ¿Lo oyeron o no? Arrancó. Entonces, me voy al panel de control. ¿A dónde me voy? A Sistema y Seguridad. Me voy a Sistema. Y acá. ¿Ya están todos? Por favor, ahí van. ¿En dónde se le va? ¿Sistema y Seguridad? Sí. Entonces, en panel de control se van a Sistema y Seguridad. Y ahí se van a Sistema. Hay rutas más fáciles de llegar acá. Lo sé. Y ustedes, si dicen y entienden la ruta más fácil y su computador está configurado para que llegan a una ruta más fácil, lleguen allá. O sea, lo que trato de mencionar es que no todos los computadores están así. Hay unos que la ruta es más difícil de llegar. Por eso utilizo la ruta manual. Una ruta manual porque hay muchas rutas manuales para llegar allá. Muchas. Entonces, vámonos ¿a dónde? A panel de control. Y cuando lleguemos a panel de control, vamos a Sistema y Seguridad. Y en Sistema y Seguridad, nos vamos a, oprimimos Sistema y Seguridad y nos vamos a Sistema. ¿Listo? ¿Ya llegamos ahí? Sí, ya. ¿Todos? ¿Todos ya llegamos ahí, por favor? Sí, doctor, ya. ¿Puedo seguir o tengo que frenarme o ir muy rápido y la hora de comida? Vamos llegando a dos minutos. Dos minutos. Acá ya me tocó. No les voy a dar tampoco la configuración de las variables de entorno tan rápido. Pero sí, vayan a Configuración avanzada del sistema. Si ven o no la ven. Mírenla. Digamos a Sistema y vamos a Configuración avanzada del sistema acá. Por favor, todos ahí. Configuración avanzada del sistema. Vamos a Configuración avanzada del sistema. Y en un momento alguien está entrando a Sesión y no sé ni dónde tengo Miss. Miss está abajo. Ya. Vamos a Configuración avanzada del sistema y en Configuración avanzada del sistema van a entrar la lupa de Windows. Me desconfiguró la lupa de Windows. Vamos a Configuración avanzada del sistema. Sí. Espera, me desconfigura todo. Entonces quitémosle la lupa de Windows. Vamos a Configuración avanzada del sistema y acá está abajo. La tengo acá abajo. ¿Ya la ven? Sí. Sí. Estamos ya en Configuración avanzada del sistema. ¿Y a dónde nos vamos? Pues vamos a Variables. Instructor, una preguntita que me hace uno de los compañeros que no tiene micrófono. Para 32 bits, ¿no hay JDK 14? Sí, también. ¡Ay, carajo! No creo. Uy, ahí sí. Instructor, creo que no hay. No hay porque yo la estoy buscando acá y no la encuentro. Estoy buscando de rato y no la encuentro para el 32 bits. No, te tocó con el 1.8. Sí. Te tocó el 1.8. Sí, porque 32 bits, no. No creo. Uy, no, ahí sí me toca. Mejor dicho, me toca ir a la página de Oracle y empezar a buscar los enlaces para versiones de Java distintos. ¿Sí? A ver si podemos encontrar. Uy, no, de ahí sí. No creo. No creo. A ver, Don Lovato, Java y una versión que sea de 32 bits. No, esto debe estar en las viejas, compañero. ¿Sí? Yo diría que ahí ya nos toca, en el motor de búsqueda Google, pues buscar Java. No sé si exista. Java 15, no. 15, no. Eso es decir, 14, si está de 32 bits. Muy difícil encontrar. Pero es muy difícil, no sé, Rafael, Java Libre. Java Libre lo puedes encontrar. De 32 bits. Pero de 64, la versión 14, no hay. ¿Instructor? ¿Escucho? Escucho. Visual Code también instala sus respectivas librerías con los OpenJDK de Red Hat. Y llega hasta la 11 y también tiene su prueba, que son 14, me parece. ¿Será que eso le podrían servir a los compañeros? Pero los de Red Hat. De Red Hat. Sí, señor. Sí, señor. Los de Red Hat. Sistema operativo Red Hat. Y no creo que tú. No, no, porque Visual Studio, como se instala en Windows, el Visual Code, el desarrollador. Mándame el link por el chat para ver, ¿vale? Pero creería que no. Mándame el link por el chat de Mix y lo abrimos a ver, ¿vale? Voy a mirar si se deja, porque tiene que ser de Visual Code que se hace. Voy a mirar. Ah, ya entiendo. Sí, como en la tienda de Visual Code. Pero entonces vas a utilizar un IDE distinto, Visual Code. En este momento yo creo que vamos a unificar criterios como es un Eclipse o con Eddings. ¿Vale? Para Java. Puedes utilizar Visual Code y puedes presentar tus trabajos en Visual Code. Sí, lo podrías hacer. Pero lo ideal es que trabajemos Java, con Eclipse, con Eddings o con Intelligent ID. Con una de esas tres. ¿Vale? Envíame, pues, de pronto el link de este a ver si se podía. ¿Vale? Pues, o sea, primero trato de que ustedes manejen un estándar o utilicen Eclipse, utilicen Edmins o utilicen Intelligent ID. ¿Vale? Esos son mejores más para compilar, Estro. Ya que con Visual tienen que buscar el archivo, es más complejo. Bueno, no, espera. Yo creo que para compilar es más rápido Visual Code. Para compilar, compilar, lo que es compilación, ya la línea, la interacción con la máquina, la compilación debe ser más rápido Visual Code. Pero ya en la, como en la estructura de errores, depuración, interacción con otros, con otros plugins o con otros programas, podría ser mejor Eclipse, Intelligent ID o Eddings. ¿Sí? Ok. Pues, ya manejarás. Pues, eso, o sea, acá no hay que cortar las cosas. ¿Sí o no? Mal estaría a mí decirles no lo hagan. Si quieren, háganlo. ¿Vale? Y se puede hacer desde Visual Code. ¿Vale? Sí se puede hacer. Pues, para él. Ya tuvimos la experiencia por Visual Studio Code y como que, pues, es como mejor, como para manejar Java, NetBeans. Pues, para HTML, CSS, PHP, pues, sí, sí, Visual. Pero, pero para Java, sí, como que es mejor NetBeans o Eclipse. Sí, Jason, tienes razón, Isotor. De hecho, a nivel personal, me gusta mejor Sublime Text 3. O Sublime Text, listo. El 3. Bueno, podría ser ese también. Sí, señores. Ustedes acá, ya veo que hay personas acá que tienen la habilidad, ¿vale? Tienen mucha habilidad y experiencia para esto. Pues, ustedes ya definirían cuál es el que deseen usar. ¿Les parece? Y pueden entregar los trabajos en esos elementos. Entonces, yo preguntaría, estandaría todo sobre Eclipse y NetBeans, ¿vale? Entonces, estandaría ahí. Y te diría al compañero que tienes el computador de 32 bits que ve utilizando Java 8, pero no en menos de tres meses, cuando empieces a ver Android, vas a encontrar unos fuertes problemas cuando utilizas un sistema operativo de 32 bits. Entonces, diría que tengas que ver unos, un portal, yo intenté ya un portal de Java, para que ustedes puedan, pues, bueno, esto no, como no lo, o sea, este portal no creo que se los comparta a ustedes, porque es la metodología que nos da nuestro profesor del lunes. Pero acá, tú podrías ver cómo hacer una instalación limpia de un sistema operativo Linux o una instalación limpia de Windows de 64 bits. Esto lo puedes conseguir en YouTube fácilmente. Antes de que desbarates tu computador el sistema operativo, ten claro cómo va a ser la actualización del sistema operativo a 64 bits y si tu computador soporta. Porque si no soporta, no se puede hacer nada. Toca con un 32 bits. ¿Vale? Bueno, como... Sigamos acá, a ver. Entonces nos... Ah, pero espera, que nos quedamos sin la hora de comer. Entonces, vamos a variables de entorno y oprimimos, ¿sí? O escuchamos, como se dice, suena más bonito. Oprimimos, ¿sí? Linkeamos variables de entorno. De acá... ¡Qué pena! Y acá nos vamos quedando. Variables de entorno. Antes de que las definamos, vamos a entender una cosa. Variables de entorno para los usuarios que tengan computadores, usuarios en particular. Entonces yo puedo configurar mis variables de entorno para mis usuarios en particular, ¿sí? Puedo decir qué usuario va a tener mis variables. Pero como ustedes están en computadores, desarrolladores, analistas y desarrolladores de software, entonces deben ser variables generales para todo su computador, no solo para el usuario. Si ustedes observan, mi computador tiene varios usuarios. Entonces, miren, este es un usuario. Miguel, pero no es el único que tiene mi computador. Tiene otro usuario. Por allá aparece uno que es Carolina. Y otro dice Amber. Entonces, o pueden configurarlo solo para un usuario en particular, pero como este computador es de desarrollador, yo quiero es que lo configuren para todo el computador. ¿Quedo entendido esto? Entonces le damos variables de entorno y la vamos a hacer para variables de entorno del sistema. ¿Qué vamos a configurar? Catalina Home es para su servidor Apache. O sea que cuando vayan llegando a, cuando vayan a su institución, nos vamos a adelantar unos 3, 4 o 2 o un mes. Cuando tengan que instalar su servidor, deben tener la variable generar Catalina Home. Cuando vayan a instalar algo de Java, deben tener la variable Java Home y en la ruta Path, deben configurar unas cosas que vamos a hacer después de comer. Entonces, 2 meses deben tener Catalina Home. Para Java deben tener Java Home y deben tener la ruta Java del Path. ¿Vale? Que en este caso yo creo que para mí se desconfiguró. Si observan aquí claramente, Java Home aparece un JDK que 14. En menos de una semana ya ha actualizado, tenía el 13. Me di cuenta, actualizaron el 14, actualicé el 14 y en menos de una semana ya están en el 15 con esta sesión. ¿Sí? Catalina Home es para su servidor. ¿Sí? Tomcat, pueden instalar, por ejemplo, Payara, pueden instalar el Payara, pueden instalar otros servidores que no me acuerdo, la verdad, en este momento. Pero en este, pues, creo que el que más se usa para la formación es Apache, Tomcat. ¿Vale? Cuando instalemos el servidor para Par, vamos a utilizar esta ruta y para la ruta de Java Home, tenemos que instalar esta ruta. Bien, entonces, vamos a almorzar, a comer, a comer. Y dejamos esto en pausa. ¿Lo escucho? ¿Sí? ¿Les parece? Vamos ahí, entonces. Sí, señor. Sí, señor. Antes de salir, coloquemos presente y vamos a comer, por favor. A ver si nos... Vamos, coloquemos presente todos, por favor. Listo, vamos presente y a comer, por favor. ¿Listo? ¿Presente, don Maestro? Presente en el chat de Mix. ¿Un chat? Sí, en el chat de Mix, por favor. Y vamos a comer, llegamos a media hora, o sea, a las 8 y 40, ¿vale? ¿Listo? Gracias, vamos a comer. Listo, ¿vamos a seguir manejando este mismo link? Pues sí, yo creía que sí, para las sesiones del viernes, ¿vale? Bueno, listo. Gracias, profe. Vale. Nos vemos. Instructora, qué pena, creo que volvemos. Volvemos a las 8 y 40. 8 y 40. Listo, muchas gracias. 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 ¿Cómo vas? Cuéntame. Qué pena interrumpirlo ahí mientras comen. Vale. No se preocupe. Hágale. Cuéntame. Instructor. Una pregunta ahí que me surgió mientras estaba hablando lo de Linux y todo eso. Si yo, por ejemplo, tengo un sistema de 32 bits. Pero tengo la posibilidad de descargar y dejar un sistema de dual de sistema operativo. Es decir, tener Windows y Linux al mismo tiempo. Eso no le podría solucionar de pronto a los compañeros que no pueden instalar el de, porque tiene el de 32 bits para instalar el de el Java 14. Que tú descargues un sistema operativo Linux dual. Él tiene el Windows 32. Podría estar. Entonces haciendo una partición compartida. Una partición extra para instalar un sistema operativo con una. Se me olvida este nombre. Con el. Con un GNU, GNU, algo así. Sí, GNU no. Sí, con un Linux y el. ¿Cómo es que se llama? Para que tengas un multigroup. Una multigroup. Una multigroup. Eso sí, sí. Con una multigroup para que tengas. Bueno, otro Linux. Ahora, el cuento es que. Pues noto que con lo que me estás hablando que tú sabes. Sí. Pero. No todo. O sea. Ya. Ya en mi posición. Ponte. No todos. No todos los aprendices. Que vienen acá. Conocen. Sí, sí, sí. No todos conocen. No saben. Instalar un. Un sistema operativo Windows. Y menos un Linux. Bueno. Necesitarían hacer una clase guiada a eso. Sí, no. Pues. Yo le. Yo estaría dispuesto. Pues. Ayudarle a los compañeros a instalar el sistema operativo dual ahí. Para que puedan utilizar la última versión. Y tengan todas las herramientas. Pues. Puede ser una solución. Sí. Que tengas un Linux. Un Windows. Ahí habrá una forma para que puedas utilizar doble Windows. Doble Windows. Y en el otro Windows puedes colocar una de 64. Ahora. Hay que ver una cosa. Es el compañero que tiene el computador de 32 bits. El procesador. Máximo. Es de cuánto. Si es de 64 o de 32. Si el procesador es de 64. Instaló un sistema operativo de 32. Puede instalar. Puede revertir y instalar un sistema operativo de 64. Pero si el procesador. Es de 32 bits. No puede instalar sistemas operativos Linux. O Windows de 64. No. No puede. Hay que investigar. Hay que investigar. El compañero tiene que investigar. Qué tipo de procesador tiene. Si es de 64 o 32. Si es de 32. Yo diría que más bien. Haga la conversión de su computador. Ya. Guarde los datos en una partición aparte. ¿Sí? Y empiece ya. A. 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 Se me olvidó el nombre. ¿A qué? A formatearlo. ¿No? A formatear el computador con Windows 64. O. Inclusive. Métele un Linux. Para que haga su ejercicio. Y entere. ¿Sí? Un multigroup. Pero depende de todo el computador. El que nos enfrentemos. Si el computador se le puede hacer. Eh. Si el procesador es de 64 o 32. Hay que. Hay que evaluar eso primero. Ah bueno. Sí, sí. Es que estaba pensando ahí. Pues una forma de ayudar también al compañero. ¿Escuchó? ¿Escuchó? ¿Y cómo? ¿Cómo miro? El procesador. ¿Señor? No sé. Un ratito. Tu sonido se cae. Tu sonido se cae. ¿Cómo miro el procesador? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? El procesador. Dame un. A ver. Venimos acá. Bueno. Es que donde dice tipo de sistema. Te dice el sistema operativo de cuántos es. Y te dice el procesador de cuántos bits es. Si me. Si observas acá. Ahí te dice el procesador de cuántos bits es. ¿Vale? El sistema operativo de cuánto es. 64 bits. Y el procesador de cuántos bits es. Ahí te dice las dos. Ahí te dice. Si te dice. Tienes un sistema operativo de 32 bits. ¿Qué? Con un procesador de 64 bits. Con un procesador de 64 bits. Pues hasta la conversión. Pues tendrías que. Que formatear tu computador. Y te dice. ¿Alguien tiene un sonido por ahí? ¿Podemos? Eh. si te dice, si el sistema operativo es de 32 bits y tu procesador es de 32 bits, graves no hay nada que hacer, no hay nada que hacer ¿vale? ni una máquina virtual, no no se puede hacer nada ahí sí tienes que ver esto, de cuánto es el procesador otra forma para ver tu procesador es entrar aquí en administrador de dispositivos en administrador de dispositivos acá en la pantalla de abajo me abrió, espere la coloco acá, va a donde dicen los microprocesadores vas a buscar tus microprocesadores entonces por acá dice donde? procesadores míralo, ves dice procesadores entonces acá ya tú vas a observar que tienes cuántos procesadores tienes, ¿vale? la frecuencia de tus procesadores puedes señalar uno o señalar este y ahí vamos a ver las propiedades entonces ahí no me dijo nada cuando señale este cuando señalo este le doy propiedades y ahí ya podemos ver que tenemos tenemos entonces un corn xx con de generación siempre que tengan un inter después de que el inter que tengan y 3 y 5 y 7 y 12 y 15 el siguiente número es la generación es la generación que tengan después le aparece la frecuencia que tiene su procesador sin hacer un overclock la frecuencia después que vamos a observar por aquí entonces quiero saber cuántos bits tiene esta vaina espero quito la lupa la lupa que tiene la lupa entonces a ver si por acá nos puede decir los bits que maneja este señor no por aquí detalles descripción del dispositivo procesador intel eventos acá míralo entonces acá ya en eventos me están dando la más información descriptiva de mi procesador ¿sí? ¿qué información puedo observar? el dispositivo ¿sí? es un intel 64 ¿sí? familia 6 modelos 158 y 7 novena generación y por ahí dice por ahí yo vi que decía es 64 intel 64 no intel 32 ¿sí? lo observamos aquí es una segunda forma de verlo una segunda forma de verlo como con más descripción con más descripción es una segunda forma un poquito más complicada ¿vale? ¿cómo fue el cuento? se me olvidó me fui administrador de dispositivos y el administrador de dispositivos fui a procesadores y en procesadores señalo cualquier procesador de los que tengamos le doy clic derecho y le doy en propiedades ¿vale? y acá en eventos me da como más información es una segunda forma una tercera forma que puedes hacer es instalar un programa de diagnóstico de tu computador ¿qué es lo que tiene? hay uno que a mí me gusta hay mucho el que yo uso es CPU-Z cuando instala CPU-Z ese te da una inscripción más grande tarjeta de video si es dedicada si no es dedicada si tu tarjeta de video ¿qué procesador tiene? ¿cuánta memoria tiene tu tarjeta de video? ¿sí? generación socket que puedes tener de tu memoria y por acá también te va a decir que tiene un procesador core i7 por ahí te voy a decir de 64 bits ¿bien? hay que empezar ya a leer esto no sé dónde donde aparece en board CPU-Z CPU-Z sí señor tu sonido se está escuchando mal el sonido se está escuchando mal por acá voy a decir algo que refiera hacia cuántos bits maneja esta vaina entonces veamos cuando nos dicen los bits pues simplemente cuando te diga la familia ahí la puedes buscar en internet y saber de cuántos bits es una forma una tercera forma un poquito más larga pero te va te va a dar mucha más descripción ¿vale? te va a dar mucha más descripción entonces la forma inicial es que vayas al sistema y en sistema vas a ver aquí la forma más fácil les quede en sistema pero hago la lupa bien hagamos la lupa bien acá hagamos una lupa bien la lupa me toca subir la lupa daña un poquito la perspectiva y acá vas a ver que dice sistema operativo de 64 bits para un procesador de datos de 64 bits ¿bien? es como la forma más fácil que veas y te dice que es de 32 bits graves no se puede hacer nada así puedes instalar de 32 bits ¿me escucha bien? ¿me escucha bien? escucho escucho acá estoy viendo y me dice sistema operativo 32 bits pero no me dice más nada memoria RAM 4 gigas de memoria RAM nada más nada más yo creo que como vi que estaba consultando también que se podía ver el instructor sí, escucho cuéntame y Billy por la línea de comando por CMD vale uno coloca eco ah, hecho vale eco y entre porcentajes entre el símbolo de porcentaje coloca procesor architecture ya le mando mejor dicho ya lo copio en el MIT no, espérate otra vez procesor ¿qué? procesor arquitectura ¿sí? sí, pero ya lo colocó en el MIT ¿está bien copiado? ¿así lo copió bien o no? es en inglés creo que es eso espera ahí lo copié en el MIT procesor arquitectura venga veamos entonces vamos a MIT y en MIT me estás enviando entonces hecho ah me faltaron los los porcentajes entonces el compañero lo que nos dijo acá es nuestro compañero Jason ¿cierto? si no estoy mal sí, sí señor ya uno se va aprendiendo los nombres entonces vea a la línea de comandos y en la línea de comandos vamos a usar el comando que el compañero nos proporciona ¿sí estás haciéndola? sí, sí sí lo estoy haciendo pero no ilustre yo no sé qué pasó ahí le colocó AMD64 yo no tengo AMD yo no tengo AMD no tengo ni en la tarjeta de video AMD ni en mi procesador tengo una AMD yo tengo un Intel qué raro sí mi procesador es un InterCOL i7 y el proceso el video es un AMD y la NVIDIA a menos de que la tarjeta de video dedicado la NVIDIA GeForce la GTX sea una AMD que no creo no la NVIDIA eso no tiene procesador AMD porque digo eso AMD64 ya está mi equipo yo ya lo he visto no tengo procesador AMD o sea por eso si yo voy a si yo voy aquí el procesador Intel al entrar más administrador de dispositivos veo que tengo un procesadores tengo Intel ahora de pronto que sea pero no tengo NVIDIA si no tienen AMD la cupeta vamos a ver dónde está dispositivo de pantallas adaptadores de pantalla Inter NVIDIA GeForce dónde qué tal que aquí está el procesador AMD no estoy yo NVIDIA NVIDIA GeForce estoy casi seguro que no soy NVIDIA no señor de dónde salió NVIDIA y usted yo dónde tengo un AMD no pues a mí también me parece lo mismo yo estoy en el portátil y es un Intel Core i3 y AMD 64 yo creo que pronto como estas pues como estas empresas a veces no no desarrollan todo su hardware sino que compran a veces de pronto algún chip al menos es el chip del que el que provee pues como esa parte del 62 o del 64 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 puede ser de AMD ¿no? Estoy tratando de recuperar la variable de entorno para detectar si el sistema es de 32 o del 64 para el servidor pero ahí está el servidor a ver está registrando 86 lugar de AMD venga esto en inglés como dice venga esto en español que en inglés es muy muy malífico entonces alguien tiene una pista sobre esto es posible que obtengan las variables de entorno incorrectas si su aplicación es una aplicación de 32 que ejecuta en un sistema operativo de 64 la versión de proceso de esta variable en torno de volver a 86 si desea encontrar la arquitectura de la máquina puede obtener la siguiente de la siguiente entrada veamos esta a ver que nos dice vámonos al halo carmachins entonces acá toca entrar a a este que ya se me olvidó cómo entrar a esto system hecho procesador arquitectura creo que es editor de registro creo que es en el editor de registro en el editor como era que se entraba y que ya me olvido de esta yo creo que acá en el ahí coloqué editor de registro y me apareció si quiere coloqué registro nada más a ver si de pronto le aparece vamos donde buscar cierto todo el registro no bueno buscamos ahí cómo entrar rápidamente al editor del registro entonces se me olvidó cómo entrar al editor de registro o eso con windows r también creo que se podía el editor con cmd entonces como entramos requerir a requerir sí entonces o sea yo diría que lo importante no es aprenderse todo de memoria pero si saber cómo llegar a las cosas entonces demos windows r abrió abajo ejecutar ejecutar dmd y le damos rayedit a ver red entonces me está saliendo que si quiero permitir listo ya entrerá el rey y ya y ahí vamos a la línea que me dice entonces dónde está el mundo de cosas la línea es mira es hey local machine vamos a hk local machine entonces vamos a hlok local machine esta después asisten es que por acá tú lo puedes también dar creo que en ver te puede buscar por ahí hay un buscar y le das toda esta dirección y te llega más rápido puedes llegar más rápido así entonces ahí como que lo está buscando buscando en el registro la otra es que lo hagas manualmente sería el system y temas espérate espérate que acá yo me abré un momento a ver aquí acá de dónde estaba aló hola no me salió ese cien sí sí estamos bien entonces vamos a buscarla manualmente hey local machine hey local machine se va a system entonces vamos a local machine vamos a system después de system nos vamos a corren corren control set corren control set expandimos corren control set nos vamos a control después de control nos vamos a sesión manager sesión la s busquemos la s sesión manager después de sesión manager nos vamos a inverter mind a cuál a en inverter mind listo y ahí vamos a procesador una que aunque procesador archivo 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 64 ahí dice sí ahí dice pero y ahí si no la c y no sé eso porque era mira acá dice intel 60 identificador del procesador intel 64 familia 6 modelo tal cosa sí pero pero yo no sé porque sale ese md yo es barato mi computador por ahí tengo un video es barato procesador identificador porque procesador ah no es que es en arquitectura md pues ilustre ahí yo quedé pensativo y eso no porque salió ahí bueno oiga de todas formas miren acá sale la variable de catalina home debe estar la de java home si ven sin querer llegamos acá ven acá dice java home está con 14 catalina home está con bueno catalina home es para el servidor pad está el pad y acá podemos mirar el pad entonces señalemos esto a ver si se puede miren el pad acá el pad como lo señalo acá como señalo el pad para ver no esto toca como expandirlo acá claro que ese pad como no es grande esa viene debe estar una gigante como se puede ver el pad aquí la ve acá ya me meto una mundial que no la conozco acá como vemos ahí debe estar el pad por si no ya va 15 que vamos a hacer el cambio venga esta creo que se puede esconder por aquí a ver ya el pad si se puede ver mejor bueno acá como se ve esta clave no 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 salgo de ahí por si acaso bien dejó pensativo SM seguro yo lo he desbaratado se los aseguro no sé dónde salió la md bueno compañero el del computador entonces ya identificaste tu procesador que es todavía no todavía no lo estoy haciendo vamos a hacer que entonces vas a entrar aquí vas a entrar a sistema y vas a entrar administrador de dispositivo sistema administrar de dispositivos ya esperé un momentico disculpe hágale no problema no problema entonces vamos administrador de dispositivos ya se hizo el cambio de actualización de 14 tranquilo no es o sea las y 40 arrancamos tranquilo sino que acá nos pusimos fue como a meternos en otros cuentos del procesador no está las y 40 no todos estamos en descanso todos estamos en descanso que hora es ya 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 está preocupado en un minuto rápido compañero allá el del computador solo solo sistema o sistema de seguridad métete a sistema y seguridad en sistema y seguridad y ahí te metes en sistema sistema ya listo estás viendo administrador de dispositivos sí métete en administrador de dispositivos rápido tengo listo y en administrador de dispositivos vas a irte donde dice procesador procesador listo y lo expandes qué referencia te está saliendo dímela mdc 60 como md o md 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 que md c guión 60 guión apu md 60 guión 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 md no md y después c guión 60 guión 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 que es de 64 parece que es de 64 bueno con atención entonces vas a señalar cuentos procesadores que aparecen ahí aparecen 2 pero hombre a uno cualquiera sombría cualquiera bueno anti clic ya ya y las propiedades te vas a eventos te vas a eventos tiene eventos vas a mirar que dicen información hay una más fácil cual es la más fácil para esto el modelo de tu computador y con eso lo descubrimos más fácil si o no se va a ser así mejor si es un windows 7 no pero todo el modelo del computador pero espera acá vemos esta esta forma que estaba hasta chere vea eventos y en eventos vas a buscar ahí que te dice en eventos espera espera que acá no me aparece en el control detalle y procesador no me dice en eventos te dice que procesador que dice procesador no más tipo de dispositivo procesador bueno bueno es que hay gallos que aparecen a veces no 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 pues bueno que más hace la más fácil de a mi modelo ese computador que tienes ahí es un window ese un hacer 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 a como el mío es una y cerca que y y y y y y y que ya les estoy quitando tiempo tres minutos instructor creo que es un laser one de 11.6 con un 2.7 32 bits tiene un procesador intelatom tiene un procesador intelatom me parece intelatom ese sería de 64 entonces laser one ¿ser one qué? de 11.6 pulgadas de pantalla son de los que llaman mini son de los que se llaman mini los que vendría de que para estudiantes ¿estos? si señor de esos creo que ya pero ¿cómo estos? pero estos si deberían tener dame la referencia exacta ahí ser one ¿qué? en la parte de atrás del computador Billy ahí del portátil hay una laminita o hay algo escrito ahí ahí en un lugar dice model te lees al instructor para que él pueda mirar exactamente cuál es su máquina eso es lo que estoy viendo vale bueno es que hay que aprender a ver pero pero es que atrás no tiene ninguna lámina yo es que este viejito este tiene un poco la verdad no no tiene la lámina que dice el compañero yo yo diría que miren entre todos lo importante es aprender no sabe porque ese de mi hermana ella me dijo que era un Juan de si el equipo está apagado retira la batería y por donde la batería está la etiqueta pero la salía saldría de la sesión bueno ¿qué hacemos? no no me salgo de la sesión porque estoy conectado en el celular ah no listo bueno entonces haga la que dice págalo y retira la batería bueno mientras vas vas haciendo esa por ahí con lo que me dijiste de la MD creo que es de 64 bits creería pero estoy tentativamente dando alguna hipótesis esto no es algo ya verificado y con ese este Juan que nos comentó el compañero me parecería que también puede ser de 64 podrías hacer una modificación del sistema operativo hay otra más fácil que compartas tú la pantalla también bueno mientras seguimos con este este trabajo paralelo que el compañero nos está proponiendo que es chévere esta propuesta que está trayendo entonces teníamos por aquí un par de cosas en línea ¿cierto? lo primero recuerdan esto que estamos hablando del Netflix que yo no lo tengo instalado entonces acá lo único que me queda es darle finish se fueran tarea pendiente finish si me hice resetear le digo que no acá me salió algo Billy si dígame es que ya sé cómo para poder ver el computador sin necesidad de quitar la batería ya la quité no era para que le diera mi QR y yo le ponía un comando para que lo botara ahí en la página en la terminal le diera que cualquier para que le diera a la placa a la placa ¿qué dice la batería? ¿debajo de la batería que te dice? rápido acá en Apache lo único que me queda es darle click derecho todo está en chino no con tómale una foto a eso y no la envía tómale una foto a tu computador sí sí la voy a enviar porque la verdad no no entiendo nada de eso tómale una foto se minimó otra de pilipilas vamos a ver si la encaja bien eso tómale una fotito ya enviásela por parte abre el computador tómale fotitos por todo lado ¿vale? bien compañeros venga volviendo al cuento lo único que queda de Apache es sincero señalarlo y hacer un acceso directo un clic derecho anti-clic para mí anti-clic y le voy acá a anclar al inicio ¿listo? o sea que ya haciéndole eso ya acá está anclado al inicio ¿dónde está? mírelo acá está lo voy a colocar lo ejecute todavía no lo quiero ejecutar no lo quiero ejecutar todavía ya está ejecutándose abajo lo que quería hacer era yo tengo un apartado que dice ides entonces lo voy a meter aquí este apartado de los ides donde están todos mis ides ¿vale? acá ya quedan los ides entonces los ides que utilizo son Android Ipsy bajemos el de electrónica y cubramos todo lo que sea Java aquí entonces electrónica y los ides de Java o Android que es la misma vaina ¿vale? acá tenemos ya ya está ordenadito bien ya está ordenado Zoom ¿dónde lo metemos? porque quedó ordenado no tengo por ahí algo que es de sesión bueno dejemos allá son ofimáticas ah son acceso remoto no son acceso remoto por aquí ¿las carpetas están dentro del escritorio? señor ¿están en el escritorio de las carpetas? estas carpetas están en la barra de inicio ¿sí? ok entonces en inicio las configure cada una por ejemplo acá necesitamos una aquí ¿sí? entonces acá voy a colocar esto como que como sesiones sesiones en línea sesiones online pues una es un otra sería Google Meets Hangout Meets ¿cierto? o en vez de sesiones en línea coloca otro nombre como redes sociales yo que sé si sesiones sesiones ya estoy utilizando hasta WhatsApp para sesiones entonces acá coloquemos sesiones y este lo muevo y lo muevo y lo coloco acá por acá hay exploradores hay más exploradores me quedo con los que más utilizaba este Inmers es bueno hay otro que es Cubic que me gusta harto como exploradores explorador de archivos de Windows ¿sí? el de Google navegadores entretenimiento casi no hay nada de entretenimiento ya acceso remoto metamos este lo voy a meter aquí para gastar menos espacio ¿sí? herramientas bueno listo compañeros salgamos de aquí y ahora sí ahora sí ya puedo estar ahí entonces lo voy a eliminar esto porque ya me quedo acá en los cides y después de esto llegamos con el trabajo mire acá ya me ha abrido el Netflix ¿sí? ese Netflix ya me abrió voy a hacer una cosa no porque toca explicarla mire en el Netflix a mí me gusta trabajar todo en contraste oscuro como están viendo para no dañar mis ojos entonces me voy a Windows o en Tools creo que es Opciones Tools Opciones y ahí voy a buscar una que diga Aparens y convertirlo a Dark ¿dónde es que se convierte a Dark? esto venga a ver Help About eso está bien Tools Plugins no en Plugins no Windows Google Windows bueno me toca buscarle y enseñarles acordarme cómo era el cuento para esto en Tools en Opciones Tools Tools Opciones y en Opciones ¿a dónde nos vamos? Misceláneas Apparens Teams Java no no ¿qué hice ahí? yo lo miro acá Apparens debe estar en Apparens Windows Transparens no yo no me acuerdo esto cómo se cambiaba para colocarlo en negros Fondos y colores aquí en Options y Fondos y colores entonces nos vamos a Tools Options de Options nos vamos a Fondos y colores acá puede elegir hasta el lenguaje ¿no? ah no el lenguaje no es el lenguaje de programación y acá cómo lo quiero manejar Fondos y colores quiero un Dark por ahí no hay un Dark mire acá está Dark vamos a ver este qué tal este me gusta más Dark Dark en colores y la vamos a aplicar aplicar y ok vale a ver si ya pues cuando empiece a hacer código esto aparece tiene que reiniciarse listo para poder que lo compile que lo el programa lo aplique luego correcto entonces lo reiniciamos ahí ya ok aplicar cerrar esto y reiniciémoslo bueno ya espero que esto ya haya quedado configurado estamos como configurando el Apache para que quede tipo negro pero sigamos con la sesión de las variables de entorno está abriendo el Netflix abajo a ver si me colocó en tipo Dark ah no thank you bueno veamos acá no sé si un Java 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 Application a ver que aparece acá un Java Application Next rápidamente mientras va cargando esto rápidamente un web application a ver que nos salga no eso mientras me carga mientras empieza a cargar librerías y activar pues me quedaba harto por activarlo a ver que ya quedó esto en negro en escala de negro como es la primera vez de inicio él siempre actualiza unas cosas ingeniero sí sí señor sí ahí nos quedan unas opciones para actualización déjenme en este tema un intendiente les parece y sigamos con las variables de entorno porfa vale sigamos con las variables de entorno entonces vuelvo a las variables de entorno volvamos a las variables de entorno y entonces todos compañeros vamos a sistema compañero todos vamos a sistema y en sistema vamos a configuración avanzada del equipo y nos vamos a variables de entorno en variables de entorno vamos a configurar que en variables sistema general aquí en las variables del sistema general que vamos a hacer nos vamos a ya abajo vamos a configurar la primera variable ya abajo vale si no la tienen si no la tienen si no la tienen ¿qué hacemos? entonces digamos que no la tenemos si no la tenemos vamos a hacer una cosa vamos a esto a arrancarlo desde cero digamos que no la tenemos vale entonces le tomo un pantallacito y lo coloco en la pantalla de abajo lo que voy a hacer es eliminar java home voy a eliminar java home y vamos a crear una todos vayan a la secuencia vamos a crear un java home entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a crear una nueva y ahí le vamos a dar en mayúsculas java y un piso home ¿listo? ¿si como fue? se me olvidó le vamos a crear una nueva variable del sistema en variables del sistema le damos una nueva y vamos a crear una que se llama ¿cómo? java yo empiezo home con mayúsculas ojo en mayúsculas ¿ya? ¿la tienen? instructor que pena me quedé a mí no me parecen variables del sistema entonces le doy en nueva ya entonces variables del sistema aquí en variables del sistema le hacen nueva y en nueva le vamos a dar ahí aparece nueva variable del sistema nombre de la variable todo en mayúsculas java y en mayúsculas java y un piso home ¿listo? ¿listo? y en valor de la variable colocan ahí el cursor que quede y le van a examinar directorio y la vamos a empezar a buscar la ruta de java ¿listo? la vamos a buscar ¿pero si ya tengo java solamente es editar instru o qué? si ya tienes java es solo editarla si ya la tienes si ya la tienes es solo editarla ¿vale? si ya tienes java la editas yo la eliminé ¿vale? yo la estoy eliminando entonces yo como la eliminé yo tenía java era solo editarla yo como no la tengo le doy nueva y voy a hacer una que diga java home java-piso home y en valor de la variable le doy examinar directorio y voy a buscar la ruta ¿cuál? la siguiente ruta se van a este equipo van a buscar este equipo si o mi pc expanden este equipo y se van a c a c a c que yo lo tengo ya bautizado y se llama dizar mi computador pero se van a c debe decir c expanden c y ahí se van a archivos de programa o program files si tienen su sistema operativo en inglés en archivos de programa vamos a buscar la carpeta donde instalamos java ¿se acuerdan? acá estaba java entonces vamos a abrir java expandimos java y para los dos los que ya tengan instalado jdk 1.8 pero instalaron el último el 15 pues ¿cuál? vamos a señalar el 15 y los que no tengan el 1.8 miren que yo tengo uno viejo y ya bueno uno viejo no uno de la semana pasada voy a instalar el jd15 entonces quiero es rutearlo a la jd15 bien entonces nos vamos java ¿sí? y jd15 ¿cómo fue esto? se me olvidó se me olvidó todo uy sí se me olvidó todo entonces como se me olvidó todo vuelvo a variables del sistema nueva en mayúsculas java en mayúsculas java yo empiezo home home doy el cursor acá en barrol de la variable y le doy examinar directorio en examinar directorio me voy a este equipo ¿sí? o mi pc cualquiera de las dos voy a la ruta c después de la ruta c me voy a archivos de programa y en archivos de programa me voy a una carpetita que acabaron de instalar que dice java para los que tengan java 1.8 jdk 1.8 ese no vamos a rutearlo vamos a rutear jdk 15 expandimos jd15 no mentiras hasta ahí señalan sombrean jd15 si debe quedar sombreado jd15 o el que tengan jd14 si se quedaran con el 1.8 y no lo van a actualizar bueno el 1.8 el que tengan el jdk que tengan entonces yo sombreo el último que quiero actualizarlo al último listo ahí ya queda sombreado de tal manera que el valor de java home es la siguiente ruta cprogramfile o archivos de programa java jdk que ustedes tengan listo y le doy a aceptar y le doy a aceptar ¿quedó claro? de esta manera yo ya tengo la ruta java home ruteada aquí al jdk 15 vale acá el jdk 15 listo ya está ruteada el jd15 ahora ahora esperen denme un momento esto no lo hagan ustedes este berraco de nacional instrument no lo he podido quitar y ya sé por qué no lo podía quitar en este momento ya lo voy a eliminar este berraco no lo había podido quitar este berraco quitemos ese nacional instrument ¿de quién es? eliminemos esa vaina bueno entonces estamos en java home queda instalada java home ¿verdad? ahora y se puede interrumpir escucho que si puede aceptar a un compañero que está está pidiendo entrar al al MIT bien listo dame un momento dale un momento ya quito la lupa quitemos la lupa y en MIT ya están en internet bueno claro pero o sea dígale que que entre porque no me está pidiendo acceso ya 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 instruye oiga este grupo es grandísimo hay 20 bueno creo que hay unos que están con celular esto deben ser como 18 personas ¿no? no son grandes son hartos este grupo pero felicitaciones instru que pena yo me quedé en java ya ingresé a java jdk ya vi el 14 ¿qué más hago? espérate te quedaste en donde o sea a ver tú ya estás aquí en variables de entorno si ya ya pasé a ese pedazo ya 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 instalaste ya instalaste java no 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 me salí de ahí porque se me cayó el internet entonces ya ingresé otra vez a java ya estoy en jdk ya encontré el 14 ahora ¿qué hago? el 14 o el 15 en este momento estamos en el 15 o sea estás en donde la página de oracle descargando no 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 yo voy a trabajar con el 14 ah vas a trabajar listo vas a trabajar con el 14 te vas a variables de entorno y en variables de entorno aquí donde dice variables del sistema variables del sistema vas a darle si le vas a dar crear una nueva ¿sí? y vas a crear una le di editar instru porque yo ya tenía me aparece un punto de cada 1.8 pero ya tienes ya bajo una ¿cierto? la variable de java sí señor sí 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 le estoy editando editar y vas a rutearla a tu java que tengas para tu caso tú me dices que tienes un java jdk 14 ¿cierto? sí señor ya entonces bueno ya y ese es el que te quedas perfecto ¿sí? yo sí lo cambio porque yo acabé de instalar uno nuevo ¿vale? ok yo lo que había hecho como no leí guardar pues esa vaina no me guardó entonces me toca otra vez me voy a donde archivos de programa busco java bien java y el que quiero instalar que es jdk15 este es el que quiero aceptar le voy a aceptar ¿vale? le voy a aceptar ya le vas a aceptar así ya que a java con definido a program file java jdk que quiera así usar 14 15 1.8 ¿vale? sí le voy a aceptar el otro listo siguiente punto siguiente punto vamos a hacer el siguiente punto ¿cuál es? sí qué pena siguiente punto ¿cuál vamos a hacer? nos vamos a pad el pad y le van a dar editar ¿listo? ok ok tiene el pad si o tienen o no lo tienen si tienen este el pad debe estar ruteado java al jdk y al bin si no lo tienen digamos que no lo si si lo tienen lo actualizan lo actualizan a tu último jdk que utilicen el que quieran utilizar si no lo tienen voy a quitarlo voy a limpiarlo ¿listo? yo lo voy a eliminar yo lo voy a eliminar antes de eliminarlo le tomo un pantallecito vengan déjenme un momento le tomo un pantallazo para no ir a embarrarla ¿cierto? le tomo un pantallazo lo coloco en la pantalla de abajo para guía ahora si lo elimino yo lo elimino mi caso entonces lo voy a eliminar y voy a hacer uno entonces vamos a hacer uno entonces voy a darle nuevo y que voy a hacer la ruta de quien la ruta donde está el java pin entonces voy a darle a examinar y voy a empezar a buscarlo la ruta ¿cuál es la ruta? la ruta es este equipo este equipo se van a C expandense van archivos de buscan java ¿dónde está java? ¿dónde está java? acá está java expanden java ¿y java cuál? el que ustedes deseen manejar jdk que quieran manejar expanden el jdk pero ven que ha ruteado al bin ojo al bin y le van a aceptar de tal forma que queda el pad ruteado de java al jdk último que quieran usar 1514 el que quieran usar y se van y debe estar ruteados a la carpeta bin de java y si tenemos si me nos aparece el 1.8 ¿lo eliminamos? ¿o lo dejamos ahí? ¿cuál vas a manejar? el 14 el 14 pero ahí si quieres hacer el 14 todo esto lo haces es con el 14 ya bajón y el pad todo es con el con el 14 si te apareciera el 1.8 lo puedes editar en vez de ahí digamos que ya yo me cambié no quiero utilizar el 15 entonces voy a utilizar el 14 de mi computador le voy a editar ¿sí? bien editar le voy no mentiras creo que es examinar le das examinar y ahí vas a buscar la ruta del que quieres ¿sí? entonces te vas y buscas la ruta del que quieres ¿sí? entonces este para mi caso se va a C Java no C archivos de programa Java Java expandes Java y bueno digamos que lo cambio yo para el 14 porque porque si ¿listo? entonces está ya en el 14 no profe quiero manejar el 15 bueno entonces le vamos a examinar y cambiamos otra vez la ruta este equipo y te vas a C y te vas a archivos de programa te vas a Java y ahí utilizas la que quieras para mi caso es el J de 15 yo utilizo el BIN te debe quedar el J de K que quiera pero con la carpeta BIN si no la embarramos ¿listo? y la vamos a aceptar entonces ya en este momento ¿qué tengo? ya tengo mi Java home JD 15 y ya tengo mi pad por acá si lo leo si lo leo si expando esta vaina por acá debería aparecer pues debería aparecer si lo voy a en editar que ya está ruteado la J de 15 le doy a aceptar acá le doy a aceptar le doy a aceptar y no lo van a hacer en este momento lo que les digo para que quede bien configurado su computador he entendido ya que como se maneja tanto computador me van a reiniciar su computador en este momento porque si no se me salen de sesión cuando salgan de la sesión van a reiniciar su computador tres veces completamente es decir lo reinician lo prenden y entran a la sesión lo reinician lo prenden y entran a la sesión lo reinician lo prenden y entran a la sesión para que ahí si ya quede bien ruteado ya va a pasar ¿entendimos? ok ¿listo? para el JRE también hay que hacer el mismo lo mismo el JRE bueno es que el JRE cuando te vas a configurar las variables del JRE es cuando cuando tú no vas a tan solo vas a correr un programa y no vas a configurar y no vas a programar tan solo vas a correr y no programar yo acá que tengo con JRE ya vamos a ver yo que tengo con JRE JRE que tengo por acá con JRE Java JRE la verdad casi no tengo nada con JRE JRE si tienes el JRE si tienes el JRE no si no inclusive como esta sesión se está tornando para las variables de entorno me gustaría que una vez salen su su computador como servidor hacer el Catalina Home pero tenemos que descargar Apache para Eclipse tendríamos que descargar Apache Home Apache Tomcat aunque ustedes tengan NetBeans Apache vale bueno acá yo ya que haría esto ya que haría listo vale y pues si es así le doy Windows R otra vez a la línea de comandos dentro de la consola y pues aunque al principio le dije Java menos versión cierto esto lo está cogiendo con lo que tiene mi memoria RAM por eso aparece con 15 si yo apago el computador y lo prendo y no configuro las variables de entorno me quedaría ruteado a las variables de entorno que tenía antes me aparecería después de apagar y prender con Java versión 14 si lo apago y lo prendo ahí si me cercioro si ya me está ruteando lo apago lo reinicio tres veces lo reinician bien y después ahí si se cercioran si ya le está ruteando al Java que querían al Java que querían le dan Java menos versión o le pueden dar también Java menos versión versión T cualquiera de las dos le pueden dar o ya hay otra que ya va conversión compiler creo que es menos se compiler si no estoy mal o compiler ya va compiler ahí me sigue con el 1.8 debe ser por lo que no está reiniciado no está reiniciado entonces lo reinici si quiere pues si crea gale rápido reinicia rápido pero pues depende es que los hay unos computadores que demoran reiniciar le iniciamos todos y no se me salen de excepción instructor una escucho pequeña duda que tengo si escucho en el en el pas de la verdad de entorno uno puede colocar consecutivamente varias variables ¿verdad? separar de pronto por punto y coma sí señor lo mismo se puede hacer también con el java home no no solo es manejar un solo java home que es con el jdk que tú estabas que estabas que tomaste la decisión de manejar el java home no se puede manejar no se puede manejar con varios jdk sino ahí va a entrar en conflicto de las librerías que java va a traer si las últimas las penúltimas o la del 1-8-1-8 no java home debe estar manejando el sol con un ok aunque tengo otra dudita o consulta pero ahora que reiniciemos entonces se la hago ¿reiniciamos todos? o es que todos reiniciamos y se me sale ¿qué dicen? pues yo no voy a reiniciar yo me quedo aquí ¿qué dicen? yo creo que es mejor después reiniciemos después vale entonces reiniciemos después a ver a ver a mí me hubiera gustado también hacer la parte del servidor montaje pero nos adelantamos mucho no cuando van a instalar su servidor debe estar también ruteado el Catalina Home ¿sí? ¿sí vieron que había por ahí un Catalina Home instalado? ¿sí? entonces si yo digo por acá Catalina versión ¿está bien escrito? Catalina versión Catalina no es que está mal escrito Catalina menos versión me hizo quedar mal Catalina o Catalina Home creo que es Catalina Home menos versión bueno bueno si nadie me quedó mal hay un comando también como Java menos versión Java menos versión pero en vez de Java le dan Catalina y ven cuál es el último Tomcat Apache que tienen ruteado a su computador pero no me está cogiendo bueno me toca buscar ese comando antes de enseñarlo para ver si su computador ya está convertido en un servidor ¿vale? entonces dejémosla ahí pendiente bueno dejémosla pendiente entonces de los últimos pendientes que teníamos ¿cuál era? de los últimos pendientes que teníamos era era instalar nuestro NetMix ¿cierto? e instalar nuestro Eclipse entonces veamos cómo va nuestra instalación del Eclipse del Net ¿vale? Instructor ya reinicié el computador y ya me dio a mí ¿tienes ya? ¿ya te dio? a mí me gustaría reiniciarlo pues yo no demoro tanto en la reiniciar pero pero es que hay unos compañeros que sé que si reinician el computador les va a demorar mucho sí yo sé que hay unos que sí entonces yo prefiero yo no salirme como instructor ustedes decidirán si quieren reiniciar o no ¿vale? eso que vaya reiniciando uno de a uno o dos de a dos de a dos bueno pues si quieren listo vamos reiniciándolo rápidamente ¿ah? ¿qué más qué más de acá? ¿qué más? espera yo cierro bueno el tablero en las manos de cosas que teníamos abiertas por acá que estoy abriendo muchas cosas y hacer de todo bueno instructor ¿escuchó? cuéntame ya lo mencionó o no escuché el instructor Arle nos hizo instalar un servidor para el BIMS entonces no sé pues si es un tema que vaya a tocar más adelante o si no sabía él nos envió la diapositiva ¿apá qué? la verdad si quieren un momentico yo me meto a la diapositiva y le digo qué servidor por ahí creo que le digo el nombre ¿apache? tonka de apache tonka de apache punto org porque si no hacemos esta práctica entonces no me estaría adelantando la hacemos y de una vez salimos de todo esto que pasa seguro que tonka de apache arranquemos con esta arranquemos con esa práctica pendientes hay uno que es el netbeams que mi netbeams quede ya en pantallas negras que ese todavía no lo he colocado en pantallas negras quiero que me quede en pantallas negras aunque esa no es tan difícil colocarlo en pantallita negra no es tan difícil pero ve el profesor se complicó en este momento con la pantallita negra de esta vaina más que esto más que le saquemos tiempo de esto después lo convertimos en pantalla negra esta de apache netbeams apache tonka es importante vale entonces que vamos a hacer pestaña nueva y van a su motor de búsqueda la mayoría maneja google el motor le vamos a dar tonka apache apache tonka creo que es apache tonka vale ya leímos ahí si señor en el el tuto que nos dio el instructor arle ahí también nos regaló el link directamente si nos dejó un enlace cual ingresa directamente al tonka bueno entonces vamos a apache tonka y al igual que la historia pasada y netbeams y ella ustedes pueden instalar la última versión que la última versión ¿quién es? tonka 10 alfa el profesor pues no sé si tenga algo que ver el profesor pues en la reseña que nos mostró nos dijo que instalamos el tonka 9 no sé por qué no sé si algo en específico pero pues no nos dijo que es el tonka porque es que las últimas versiones vienen con errores lo que tú sacas de último te puede salir con errores por eso es mejor instalar una o dos anteriores él dijo la 9 vamos a instalar la 9 pero entonces de momento yo a ver ¿cuál fue la idea? instructor señor ¿te escucho? le mando la la el tuto que nos dio bueno pásamelo sí pues bueno pásamelo yo acá ya tengo instalado un apache ¿sí? y quiero ver pues cuál es el que tengo instalado a ver si también pues lo actualizo ¿sí? a ver cuál es el que yo tengo entonces ¿dónde lo busco? también lo voy a buscar en acá a ver apache que tengo de apache inicio a ver ¿dónde buscamos el apache que tengo instalado? que el instructor tiene instalado busquemos en servicios servicios se lo voy a mandar al whatsapp al whatsapp vale bueno estoy esperando ahí a ver qué hago yo entonces vamos a la línea de comandos y voy a ver qué tipo de start control start control a ver cuál es el apache que yo tengo vamos a ver a la apache que yo tengo ¿cuál es? creo que ya se fue ¿cómo? hola ¿quién yo? ¿no? no creo que ahí se lo mande ahí ya se lo mande se fue el archivo pues vale vale acá lo estoy a ver digamos aprendí Jason Jason entonces lo estoy descargando lo estoy descargando y ahorita lo miramos quiero ver yo el apache Catalina Home tengo el apache 9.034 ¿sí? 9.034 entonces ¿cómo hacemos esta práctica? bueno veamos a ver qué nos envió el profe qué nos envió el profe y con esa a ver de aquí esta es la presentación ¿cierto? sí señor bueno JS JE JME ¿vale? máquina virtual Apache Apache pero el apache es con el netmins ustedes están utilizando descargar apache netmins ¿vale? ahora en apache está en la página 18 el tonka ahí 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 la pasó listo es la misma es la misma página la misma página que estamos refiriendo 18 página 18 18 18 en la página de 18 ¿cuál está proponiendo el 9? sí vamos a hacer todo esto y ¿cuál está? es que hay veces he tenido chascos de esta forma porque hay unos computadores que no se dejan enrutar y entonces me toca hacerlo manualmente ¿sí? bueno hagámoslo entonces así entonces nos vamos todos a la página de apache abrimos apache ¿les parece? ya abrimos apache ¿cómo fue que abrimos? le damos en google apache tonka sí entramos a apache tonka y en apache tonka nos vamos a tonka 9 ¿ya todos estamos ahí? tonka 9 sí señor ¿vale? y en tonka 9 de acuerdo como ahí está en la presentación ¿cierto? vamos a descargar que apache el que dice el instalador que a 512 64 bits windows este ¿vale? entonces vamos a descargar este señor este ¿vale? ¿listo? ¿cómo fue que llegamos ahí? se nos olvidó bien entonces vamos a google y en google le podemos dar apache tonka entramos a apache tonka y vamos a tonka 9 en tonka 9 vamos a buscar por aquí abajo bajan el scroll bajan su scroll horizontal su scroll vertical y en su scroll vertical van a ver algo que dice binary distribution score full documentation deployer en bebet vamos a core y en core dice zip tar 32 64 bits y vamos a ver este el que dice 64 bits ese es el que vamos a descargar ¿vale? ¿listo? entonces lo descargamos ¿quiénes ya lo descargaron? yo descargué el ejecutable yo tengo pero si me has perdido el el que dice 32 64 bits el que te dice 32 64 bueno también puedes instalar este instalador o este cualquiera de los dos el zip ya les digo que vamos a si vamos a hacerlo de acuerdo como está en su presentación ya les diría que vamos a hacer entonces de acuerdo a la presentación que él presenta propone vamos a descargar el Excel de 64 ya lo estoy descargando ¿vale? entonces alguien me decía que estaba perdido ¿cierto? ¿qué vamos a hacer nuevamente? van a buscar en Google Apache Tomcat y van a la primera propuesta que entregue Google Apache Tomcat a la página oficial ¿vale? a la página oficial de Apache Tomcat ¿vale? y ahí abrimos donde dice Tomcat 9 Tomcat 9 ¿vale? ¿ya? en Tomcat 9 nos vamos a donde dice 64 bits Windows SIP que es la misma propuesta que él hace ¿listo? ya están todos ahí y la descargamos el compañero proponía el instalador entonces entonces uy ¿qué pasó? ¿qué pasó compañero Miguel? ¿qué pasó aquí? leía acá en SIP y por qué no ah ya ya lo está descargando ¿vale? entonces la empiezan a descargar lo voy a descargar en descargar esto creo que no demora la descarga no es lenta no es demorada ¿sí? ahí ya lo descargó entonces voy y abro la carpeta donde me la descarga ¿estamos en sesión? ¿me están escuchando? ¿sí? bajemos el mix en la pantalla para no ir a embarrar y vamos como les ya ya está descargó esto es rápido y abran la carpeta donde descargó entonces miren acá descargó Apache Tomcat ¿vale? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? van a darle clic derecho anti-clic y ustedes si tienen un extractor un compresor un WinRAR un WinZip un 9Zip 8Zip 7Zip lo van a utilizar y van a extraer el archivo porque está comprimido le van a extraer le van a extraer ¿listo? ¿entendieron? lo señala perfecta le damos clic derecho y le damos a extraer bien ¿listo? ¿lo hacemos? o freno todo y me dicen vamos atrasados ¿qué? ¿cómo vamos? cuéntenme pues yo cuéntenme a ver si atrasados háganle eso bueno venga otra vez volvamos a hacer ¿vale? borremos esta ¿qué dice acá? entonces borremosla la borro y volvamos a hacer ¿vale? borro también este que ya no estoy utilizando la parte ya también lo borro whatsapp borremos todo esto borremos todo esto y entonces en la carpeta por ahí hay una carpeta que dicen para la carpeta también la carpeta la papelera borremos toda esa basura que haya quedado ¿cómo fuimos? vamos a empezar ¿cómo fuimos? entonces ¿cómo nos fuimos? abro el navegador google ¿vale? en google le doy apache apache tonkath enter me voy a apache tonkath listo ¿qué vamos a hacer? veamos en tonkath 9 tonkath 9 ¿vale? entonces google apache tonkath tonkath 9 señaló tonkath 9 y ya acuerdo a cómo está de acuerdo a cómo está en la guía entonces nos vamos donde dice 64 bits windows y vale puedes utilizar ese también si señores no pueden usar 64 bits windows y utilizamos eso y la empezamos a descargar la descarga de rapiditas es muy muy rápido descarga no demora bueno dependiendo del internet también no cuando acabe la descarga abrimos la carpeta y así son el internet lento no demora son el demorado vale ahora no la carpeta y donde lo tengan donde lo tengan si venga borramos esta vez que yo no sé qué es esto qué es esto eliminar bueno no sé qué es esto me toca ver qué es esta vaina temporal que es ese temporal de dónde bueno después borres hoy en la que es entonces acá donde tenga la carpeta la señala cuando esté descargada la señalan las sombrean y le dan anticlick damos anticlick y lo extraemos con el compresor que ustedes utilicen vale 928 sólo extraemos ya quedó extraído por favor si señor pues yo sí bueno entonces lo extraen vale lo extraen acto seguido que vamos a hacer entonces voy a partir de mi pantalla en dos entonces voy a hacer un cerrucho a la pantalla coger y vamos a echarle cerrucho a la pantalla listo entonces en una parte a mano izquierda está la carpeta que descargué y a mano derecha voy a colocar otro explorador ahora mismo bueno cabrán toda la pantalla de abajo otro explorador de windows en todo el otro explorador abramos aquí entonces otro por acá dice abrir abrir una ventana aquí y este lo voy a colocar a mano izquierda a mano derecha bien a mano derecha y a mano izquierda está lo que descargue el apache entonces la mano derecha voy a buscar la ruta este equipo de archivos de programa listo este equipo sí archivos de programa y o bien esto porque yo ya la tenía o bien esto apache toncada ya tengo el mismo tengo la misma pero es que lo que van a hacer van a coger la carpeta y la van a llevar a acá y la está colocar en archivos de programa entendieron esta carpeta debe quedar colocada acá y 1 en donde en archivos de programa claro que sí entonces tú tienes tu carpeta ya tú compré lo que descargaste está acá comprimido cierto está comprimido que hacemos después lo descomprimimos lo extraemos aquí y la anticlick lo señalas lo sonpea clic derecho y le haces traer aquí cuando esté extraída que vas a hacer la vas a cortar de acá y la vas a colocar en qué ruta la vas a colocar en la siguiente ruta te vas a dar a todo este equipo o te puede ser mi pc en este equipo vas a ir a se abriste bien se te vas a archivos de programa o program files expandes archivos de programa y ahí pegas la carpeta es decir pegas esta carpeta que imprimiste acá esta carpeta debería quedar acá bien acá debería quedar en esta ruta si le pide unos permisos se lo da le da el permiso claro usted le da si si señor le da el permiso ahí a los bien como vamos hola esto es Escucho, escucho, que estoy, listo, y abrimos, es que pensé que se ha congelado la pantalla, como está todo frisado, son lados exploradores, que los dejé, estoy como dando un tiempito para que todos vayan a la par, y que hora es, que hora es, son las y treinta y dos, yo creo que vamos llegando muy bien, listo, entonces abrimos Apache Toncat, es que en el tutorial, él estaba explicando con el zip, y después, descomprimiendo otro, bueno, acá, se van a la carpeta BIN, vale, Se van a la carpeta BIN, listo, entonces, ¿dónde fuimos? Abrimos, Apache Toncat, y se van a la carpeta BIN. Entonces, hay una forma, es que señalen esta, leen clic derecho y ejecutar como administrador, es una forma, aunque esta, en algunos computadores nos va a dar problemas, seguro nos va a dar problemas, ¿sí? Algunos computadores, no quiero decir que todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer la forma manual, pero que es la más difícil, la forma manual, que es la más difícil, pero como que puede ser la más, como la más estándar, ¿vale? Entonces, la siguiente forma que vamos a hacer, arrancamos, ¿vale? Ya tenemos claro que en archivos de programa está Apache Toncat, que ahí está Apache Toncat, y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir otra vez la línea de comandos, la consola, ¿sí? Voy a abrir nuevamente la consola, por acá, por acá ya tengo la consola abierta, y ahí, me voy a ir a esta ruta, a esta ruta, ¿cómo me voy a ir a esa ruta? Entonces, veo, observo en qué ruta me encuentro, entonces, como estoy en una ruta que no es esa ruta, voy a dar CD, punto, punto, CD, punto, CD, punto, y garantizo que ya esté en dónde? Aquí, en T, que ya mi ruta esté solo en C, esté en C, apunta de CD, punto, CD, punto, después voy a ir a esta carpetita, que dice C, ahí le doy CD, ah, no, antes de ahí, quiero saber qué tengo, le doy DIR, y voy a ir a esta Program Files, entonces le doy CD, espacio, Program Files, ¿vale? Y en Program Files le vuelvo a dar qué directorios tiene ahí, entonces le doy DIR, ahí me doy cuenta que tengo qué directorios, que tengo Android Studio, por acá aparece una que dice, ya va, la que estamos de instalar, y por acá aparece una que dice Apache Tomcat 9.039, abro esa, entonces le doy CD, abrir, Apache, y un Tomcat, y un 9.0.39, le doy Enter, ¿qué dice Malay? Espera que dice algo Malay, ¿qué fue lo que dice Malay? ¿Qué dice Malay? CD, para Paque, junto a asterisco, a ver qué pasó, DIR, DIR, y ahí dice que hay una carpeta que se llama, ¿cómo? Una carpeta que se llama Apache Tomcat, esta carpeta es la que quiero entrar, a esta carpeta quiero entrar, le hace CD, espacio, Apache, yon, Tomcat, a ver si es que la copié mal, Tomcat, yon, 9.0.39, que estoy haciendo Malay, CD, ah, es que estoy copiando eso, es Apache, es Apache, ahora sí, como estaba copiando Malay, eso claro, eso hoy no existe, entonces, tengo una carpeta ahí que dice, Apache Tomcat 9.039, esa es la que tengo que entrar, ¿cómo entro? Apunta el comando CD, yon, CD punto punto es para salir, CD con el nombre del activo es para entrar, ¿vale? hombre, y acá, ¿cómo hacemos para que esto se pueda como ampliar zoom? o se me sube mucho zoom, y, y, acá, está la ruta, ¿ya? ¿todos están ahí? por favor, ¿y ahí qué vamos a hacer? ¿y ahí qué vamos a hacer? ¿te quedaste? listo, no problema, no problema, entonces, digamos que estamos fuera de acá, entonces, vamos a entrar a la línea de comandos, ¿sí? ¿cómo entramos a la línea de comandos, se acuerdan? le damos, Windows, buscar, CMD, entran a la línea de comandos, ¿listo? ¿ya están aquí o no están aquí? sí, ya, de ahí, le hace de punto a punto, hasta que garantice de punto a punto, hasta que garantices que llegues acá a esta lética, a esta ruta, C, sí, 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 entonces, ahí, con DIR, vas a buscar qué directorios tienes, qué archivos aparecen ahí, entonces, te va a aparecer un archivo que es Program Files, si notan, esto es diferente de frente, si yo lo veo a la forma script, a la forma visual, en la forma visual en el grabador de Windows, me aparece archivos de programa en español, pero si lo abran desde la línea de comandos, le aparece en inglés, Program Files, entonces, le doy CD, Program con P mayúscula, Files, y le damos Enter, ¿Vale? ¿Ya? ¿Y si no te ves que nos devolvimos? Sí, 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 si ustedes no vayan para allá, sí, los que llevan adelante, quédense ahí quietos, es que me devolví, yo acostumbro a devolverme, porque, porque sé que, que esto es difícil, entonces, hay que, hay que irla suave, entonces tenemos que ir suave, no todos, no todos vamos tan rápido, los computadores son lentos, puede pasar a alguien, entonces, vamos a, ¿Vale? Me puse a comer y me perdí cuando volví, baila, vale, vale, entonces, vamos a Program Files, entonces, vuelvo, quiero saber, ¿Qué directorio está ahí? Entonces, le doy dir, para saber qué directorio está ahí, ¿A cuál quiero entrar? ¿Android Studio? No, señor, ¿Quiero entrar a Java? No, señor, ¿Quiero entrar a Firefox? No, señor, ¿A Microsoft Office? No, señor, ¿Windows Mail? ¿Windows Fox? No, 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 nada de eso, quiero entrar a Apache Tomcat, a este señor, lo copian bien, igualito, porque yo ahorita lo copié mal, y por eso no podía entrar, entonces, le damos, le damos, CD, ¿CD qué? Tito la lupa de Windows, y le, para copiarlo bien, le doy CD, Apache, Apache, John Tomcat, John, 9.0.39, ¿Sí o no? ¿Está bien escrito? Sí, no, está mal escrito, es, coloqué 9 guión, 9.0.39, ahora sí está bien escrito, ¿Listo? Bien, y entramos, Enter, bien, y entramos, o sea, que ya la ruta que estoy es, C, Program Files, o, o si lo van a mirar en la interfaz gráfica, sería, Archivos de Programa, pero estoy desde la, Comandos, Program Files, Apache, entramos ya, Apache, versión 9.0.39, y otra vez vuelvo a darle, dir, qué es lo que tiene esta vaina, entonces, dice uno que tiene, BIN, Building, Contributing, Desense, Notice, Readme, si observan, en Java también había una carpeta que decía BIN, en Netflix también hay una carpeta que dice BIN, a esta es la que quiero entrar, entonces le doy CD, BIN, entramos a BIN, ¿cierto? Y ahí, qué archivos hay, otra vez, qué directorios tiene, DIR, cuáles son los directorios, todo esta vaina. ¿Cómo se sacó el otro, el guión invertido, el otro? ¿El anteslash? Sí, sí, ya. A ver, ese, pues bueno, depende de tu teclado, hay veces que está, al lado, al lado derecho del cero, entonces le das con ALGR, ahí te puede salir, ¿sí? Si no, tienes que buscar ALGR, ALGR, y le das ahí, si no, si no puedes copiarlo acá, acá le das copiar, y ahí ya lo tienes copiado, ¿vale? Si no sabes, si no aparece en tu teclado, puedes hacer una más fácil, lo sombrea, sombreas acá, mira que estoy sombreando, lo sombrea y le doy CTRL-C, lo sombrea y le doy CTRL-C, y acá ya la pego, y ahí ya la tengo, ¿listo? O con ALCES en 92. Ilustre, gracias, al 92, al 92, al 92, ¿vale? Listo, listo, listo. Bueno, entonces aquí, ya acá, veo todo lo, doy lectura de todo lo que tengo acá, y al dar lectura, veo una carpetita que me dice un Tomcat, 9. Tomcat 9w.exi, ¿sí? O Tomcat arriba 9.exi, ¿qué voy a hacer? Entonces pongan atención, vamos a dar el siguiente comando, vamos a dar el comando, service.bat, install, Tomcat, ¿qué? Tomcat 9. Pues en mi caso es el que yo tengo, Tomcat 9, si es el último que todos estamos estandarizando el mismo, service.bat install, Tomcat 9, yo copié mal esta vaina, Tomcat. Espero que eso lo copie mal yo. Tomcat 9w.exi, ¿cómo es? Install, Tomcat 9w.exi, y quisiera enter más exactos, .exi, así, ya ahí está bien, ¿vale? Ahí está bien, y le dan enter, aunque yo creo que a mí me va a salir error, porque yo ya lo tengo instalado. ¿Instructor? ¿Escuchó? Como hay varios Tomcat 9, por ejemplo, hay un Tomcat 9.exi, y un Tomcat 9w.exi, ese comando install, ¿cuál de los dos toman? Automáticamente. El exe, el ejecutable. Pero el 9w o 9w, o el 9w, el 9w.exi, el 9w, solo que le estás diciendo, Tomcat 9, ¿sí? Y instalamos los que nos dice ahí, ok, instructor. Espérate, bueno, allá ya me quedé atrasado, entonces, le dan install Tomcat 9, y te debería aparecer algo, que diga algo así como, espérese a ver, no me acuerdo, debería aparecer. Al final dice, the service, Tomcat 9w, has been installed. Has been installed. Entonces, que está bien instalado. Eso quiere decir, que lo instalaron bien. Si no les aparece así, es que está mal instalado. Por ejemplo, yo creo que a mí me dice, que ya esto está instalado. También me aparece. como comando interno o externo. Señor. A mí me aparece que dice, el BIN no se reconoce como comando interno o externo. Programa de archivo por lote ejecutable. No, estás mal. ¿Estás ya dentro de la carpeta BIN? Sí. Sí. le das este comando. Service. 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 A mí el error me indica, es que no lo reconoce el comando install. ¿Cómo descargar algo? Como Apache con Demon Service Runner. ¿Cómo descargar algo así? Dale, que sí, que lo instalas. Sí. Debe ser install. Install. Porque si no, está mal escrito. Un beso. Haz Ben installing, ya me mandó. ¿Listo? Sí, señores. Bueno. Tito, mándeme. Tito, mándeme la captura al WhatsApp para mirar. Cállate el envío. Bueno, compañeros, entonces, ahí debe aparecerles algo que diga como Tomcat 9 Has Been Installed. O sea, debería aparecer algo. Sí, eso me apareció a mí. Algo así, ese está bien instalado. Debería decir algo así como Tomcat 9 Tomcat 9 Has Been Installed. ¿Vale? Sí, así mismo. Algo debería aparecer así. Si no, hay un error en qué. Si no hay un error, cuando colocaron install, está mal copiado, tan desde la completa que no es. Hay algo mal ahí. Porque ya, la otra, ya todo está instalado. Ya tienen su Java, Java Home, aunque todavía el computador no está reiniciado, pues ya la tiene. ¿Vale? Bueno, esta es la forma manual, que es la más difícil. ¿Vale? Esta es la forma manual más difícil. ¿Quieren la más fácil? ¿Sí? Claro. ¿A la más fácil? Vale. La más fácil es la que nuestro compañero por allá mencionaba. Entonces, cuando van a la Apache Tonecat, no descargan esta, el zip, sino descargan el instalador. 32 bits, 64 bits, Windows Service Instalador. Aunque, no es la más garantizada, que va a servir para todos. Inclusive, esta manual, que yo les estoy haciendo, que escucharon, que muchos decían, que no les dio. ¿Sí? La manual, que puede ser como la más estandarizada, también nos da problemas. Entonces, esta también puede dar problemas más. Descargan esta que dice, Windows Service Instalador. ¿Sí? Y cuando lo descargan, ese lo ejecutamos inmediatamente. Mostramos, donde está descargando. Ese es el que vamos a ejecutar. Dame un momento, ya, dame un momento. Y ese le damos clic derecho. Bueno, antes de darle clic derecho y ejecutarlo, lo vuelven a colocar en la misma ruta. Lo pueden colocar en la misma ruta, que habíamos colocado acá, en la misma ruta. Entonces, lo colocan, clic, control X, y lo colocan acá. ¿Sí? Debe quedar colocado en archivos de programa. Apache Tomcat, el ejecutable debe quedar en archivos de programa. Y ahí sí, clic derecho y le ejecutamos. Lo ejecutamos. Y le dirán, sí. Ahí les aparece el instalador. Desaparece el instalador. Señalan todos estos. Next. Y ya empiezan a instalar sus puertos. ¿Por qué les digo, la ruta manual? Porque en la ruta manual, es un poco más garantizada, aunque no es 100%. También puede dar errores. Esta también le ha dado errores en los computadores. ¿Vale? ¿Qué fue lo que hice? Pues vamos a hacer esto. Entonces, cancelarse. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Por aquí. Si van a Pate, van a Tomcat 9. Y en Tomcat 9, a los que no les instaló bien, van acá donde dice 32 bits, 64 bits, service instalado. Lo descargan. ¿Sí? Abrimos la descarga donde haya quedado. ¿Dónde quedó la descarga? Acá quedó la descarga. Y este, lo cortan y lo colocan ¿en dónde? Cortan y lo colocan acá, en archivos de programa. Lo colocamos acá. ¿Vale? Este, debe quedar lo que descargaron colocado en archivos de programa. ¿Entendimos? ¿Sí? ¿O no? Es la ruta más rápida de ejecución, pero esta sí presenta hartos problemas. Muchos problemas. ¿Sí? Entonces, ya como hicimos la manual, muchos, los que le hicieron la manual que les dio que está ejecutado, no la hagan. A los que ya la hicieron y les apareció una ejecución en limpia desde consola. Los que no la han hecho, esto lo van a señalar, le van a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Entonces, lo ejecutamos y ahí empieza a aparecer el instalador. Primero le dan next. ¿Aceptan las condiciones de la licencia? Estarán un host manager, los examples. Pues a mí me gusta instalar todo, la verdad. ¿Sí? Una versión, ah, bueno, es que acá en vez de señalar todo, en vez de custom, le dan la versión full, completa, y ahí ya se queda todo chuleado. Le dan next, ¿cierto? Y si todo lo preguntó. Escucho. Entonces, ¿es mejor hacer el paso a paso del manual del Tomcat para, pues, instalarlo bien, para uno asegurarse de que todo quede bien y con la terminal uno requiere que quede bien que con el instalador, ¿cierto? Pues sí, puede ser una, sí señor. A mí me gusta hacerlo más como manual porque ya he tenido muchos chats en Java Server, en Java Web, que vienen con todos esos problemas. Entonces, pues prefiero como hacerlo así, ¿sí? Bueno, después, ¿sí? Escucho, cuéntame. Puedo compartir la pantalla, a ver si ya que me he instalado por el CMD. Comparte la pantalla. Una pregunta que me he instalado en la clase. Escucho, pues acá, yo diría que yo normalmente trabajo esta clase pero ya está a las nueve y media, sino que ahorita se nos, se nos alargó con el Apache y la clase está como entretenida, ¿no? Sí. Es un doctor. Escucho. Cuando instale el Apache NEMBINS, lo configurado quedó con el JDK14. El Tonka me está instalando el 1.8. Lo cambio al 14 también, a JDK14. Sí, sí, señor, sí, 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 porque para se instala hasta el último, sí. Bueno, míralo. Dame un momento, espere, un momentico, un momentico, un momentico, dime un momento, solo un momentico, Pérez, pere, pere, un momentico, un momentillo, bueno, cuéntame, ya estoy viendo la pantalla, dime a ver, está instalado, ese está instalado, ya, ese ya quedó instalado, sí, el servicio no has been installed, es que ha instalado, ¿vale? Vale, ¿Está el de ahí, vale? Instructor, una pregunta. Cuéntame. Ahí aparece, más arribita, dice que se instaló bien, pero a mí también me dices que, warning, nature server, nor client, jbm.dll, waltzpon, a jr.com. Mándame un pantallazo, o compárteme la pantalla, ¿vale? Sí, porque, es más de entender el pantallazo. Sí, bueno, pues, ahí vamos a aprender, eso es todo desde aprendizaje. Yo creo que, encima ahí, esforzándose a impregnarse. Va a decir que no entendemos inglés, hombre, perfecto. No, sí lo entendimos, no, y así, así hay que hacer, así, el inglés va mejorando, yo también, hay uno hablando, y hablando, y ya está aquí, sí. Si no, entonces, el paso que sigue, es configurar la variable de entorno para Catalina, ¿sí? Sí, para Catalina, sí, señor. Venga, yo les comparto, es que, no, yo lo que hago, yo no se los comparto, porque estamos bajo la guía del profe de lunes, ¿vale? Entonces, ya estoy compartiendo. Esta persona dice que Tonkart no está instalado. ¿A dónde? ¿En el mío? Sí, pero todavía no está instalada la variable Catalina Home. Entonces, tranquilo, ahí está bien, Jason está bien, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla, y vamos a seguir, entonces, bueno, con la instalación que se estaba haciendo aquí, del ejecutable, ¿sí? ¿Por qué el sonido ese? ¿O a la cama? Entonces, denme un momento aquí, vamos a instalar acá, casi se me olvidó este cuento, el puerto Server Shutdown 8080, vamos a colocarlo al 8080, Tonkart 9, Server Shutdown puerto, puerto, este puerto, ¿cuál vamos a usar? A ver, este puerto, ¿cuál vamos a usar? Denme un momento acá, veo, este puerto que vamos a colocarle ahí, el 8080, 8085, ¿cómo hace para que no le aparezca eso? ¿Este? Con el ejecutable, con el ejecutable, pero espérate, yo miro acá, que acá me olvido, este cual le colocamos, 8080, Shutdown, 8085, yo estoy manejando con el 8085, yo le abandono a dejar el 8085, ¿vale? Así, los que están trabajándolo así como este, como yo lo estoy manejando, ¿vale? Entonces, de quedar 8085, 8080, y quiero de todas formas, tomar un pantallazo de esto, porque muchas veces me, se me olvida el puerto, del Shutdown, el puerto con el conector que es el 8080, y acá en el username le voy a dar admin, y contraseña también le voy a dar admin, ojo con esto, no lo vayan a embarrar, porque la contraseña después, toca instalar e instalar el Tomcat, si lo están haciendo de esta forma, le dan admin y admin, admin y la contraseña admin, ¿vale? Sin embarrarla, admin y admin. Ese, respecto al puerto Istru, que ya hace, ya lo había descargado con 8080, como había dicho, había dicho el Istru Adler, ¿ya lo dejo así o qué? ¿O vuelvo a configurar? No, si ya lo tienes así, no, tú no, ya, solo los que están haciéndolo así, sí, solo los que lo están haciendo, él, se está conectando con el 8080, y se reinicia con el 8085, ¿vale? Le coloqué admin, y acuérdame que a mí esta vaina, se los juro, se me olvida, la contraseña es admin en minúsculas, le damos next, acá ruteamos, el, acá, entonces por allá alguien me está diciendo, y bueno, ¿y qué JDK le voy a colocar? van a elegir el JDK que están usando ustedes, para mi caso, yo utilicé y actualicé el JDK, o sea que voy a utilizar, ¿qué JDK? El 15, el 15, para mí, para mi caso, para mi, para mi caso, el que ustedes, hay uno que utiliza el 14, el JDK el 14, otro el 1.8, ¿vale? Listo, y hay, pues bueno, me imagino que ya acá viene como que la, la instalación de esto, ¿vale? Acuérdeme, la contraseña y el usuario, finish, ¿vale? Acá me está saliendo el release, de este señor, el release, ¿vale? Bien, y pueden hasta mezclar las dos, la manual, junto a la ejecutable, pueden mezclarla también, todos los que hicieron con la manual conmigo, también podríamos entrar a Apache, Apache Tonkat, vamos a Google, buscamos Google, el motor de búsqueda, le damos Apache Tonkat, y en Apache Tonkat, vamos a, los que hicieron conmigo la manual, también van a hacer la otra, van a ir al 32 bits, 64 bits Windows Service Installer, este, lo descargamos, lo descargamos, abrimos la descarga, estoy repitiendo todo el proceso nuevamente, estoy repitiendo todo el proceso, garantizo que eso que descargué, ¿qué en dónde? Garantizo que quede en archivos de programa, mando lo que descargué, lo mando, ¿a dónde? Archivos de programa, no lo puedo colocar yo, porque ya ahí lo tengo, ¿vale? Y cuando esté aquí, en archivos, ¡ah! La cerré, qué pena, esperen, esperen, que la cerré, abrí una nueva ventana acá, espere, la coloco a mano derecha, cuando ya estén en el C, archivos de programa, me voy a Android, Apache, ¿cierto? Estamos trabajando, ¿esto qué es? ¿Cuál es? El que me, ah, no, bueno, acá, acá lo coloqué, ¿cierto? Acá lo coloqué, Apache, Toncat, y acá lo instaló, y acá ya le doy clic derecho, y ejecutar como administrador, ¿vale? Y lo ejecutan como administrador, cuando le ejecutan como administrador, ejecutar, creo, yo creo que aquí ya no lo puedo hacer, porque ya le hice, bueno, pues bueno, acá, pero ahí me va a aparecer a mí, en algún momento un error, porque ya está instalado, entonces, le damos next, acepto la licencia, en vez de normal, lo coloco instalación full, o sea que todo queda actualizado, next, puerto, para reiniciar, 8085, el nombre de mi servidor va a ser Toncat9, si quieren crear por acá, si ustedes quisieran crear un short, también lo podrían simbolizar, para que les cree por aquí el, la carpetica, el icono del Toncat, ¿vale? Y nombre de usuario, le van a colocar admin, password, admin, ojo con esa, admin, que se olvida, y esto hay que dañar todo, borrar todo, y volver a instalar, next, instructor, puedo aumentar la pantalla, así, ya que ya me salió a mí el error, porque ya lo instalé, a mí también me salió ese mismo, error, ese mismo error, pero ya lo había instalado así como usted dijo, bueno, la primera vez, el CMD, ahí te hago, bueno, listo, entonces, yo acá, si le doy next, ya a mí me salió un error, ¿vale? bueno, entonces, como antes, había aparecido, ya que ha instalado, ¿vale? Bueno, ¿listo? instructor, ¿escucho? perdone, en server shutdown, va es puerto 8085, y en HTTP 8080, por acá tome un patata, sí señor, debe quedar así, 885, 885, 885, 885, 885, 885, 885, 885, instructor, entonces, los que le dijeron de forma, de forma sim manual, como usted lo hizo, no toca hacer esa otra parte, si, si querés hacer esa también, no, no hay problema, la puedes hacer ahí también, ¿vale? ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿listo? ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir, otra vez, la línea de consola, déjenme en un momento, que no es que se abren, los servicios, desde consola, ¿cómo? abrir, los servicios, busque el comando, lo recuerdo, como abrir los servicios, desde consola, también hay servicios, en Google 10, se me olvidó esta línea, este comando, ¿cómo es? este es con, creo que es services.msc, me parece, services.msc, .msc, entonces, entremos a consola, Windows R, y, ahí, entonces, como dice el compañero, vamos a darle, services, services.msc, .msc, 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 pero esta no está en ejecución listo la sombrean y le dan clic derecho y le dan iniciar para el servicio servicio que ms listo un momento entonces vamos a la línea de consola y le damos servicios ms como la brillo más bueno así como leí en el windows y escribir servicios servicios si sino que me decía por ejemplo hay computadores que no el mío hacía es antes pero ya no yo no sé qué le hice y no me sale y sí porque lo colocaron dice más configuración de pronto me aparece no tampoco bueno pues es más fácil esa es más fácil así si tenía de eso hay unos que le sale más fácil así pero yo ya como de tanto computador hasta también ya desconfiguró eso el mío sí entonces pues a mí me toca es por la línea de consola buscarlo por la línea de consola y acordarme el comando el que nuestro compañero no se acordó de la forma manual que es como la mano que le dan services punto msc entran entran venga le damos enter que ya no le va a enter enter que entré o no entré ya lo ya lo abrí venga ver si lo abrí o no lo abrí qué pasó aquí enter por qué no que no lo abrí donde lo tengo abierto por qué no lo abierto no sé si esto no es donde lo tengo abierto servicios punto msc msc que era mi servicios listo así es entonces es servicios msc msc esto cuando entremos ahí vale vamos a buscar una que diga cuál es el que iba a decir de decir apache apache toncat este este vamos a buscar como yo había instalado se acuerdan que yo ya lo tenía instalado me aparece una instalación ya vieja esta es la de que acabamos de hacer la que acabamos de hacer que vamos a hacer le vamos a dar clic derecho se aseguran que acá no esté en ejecución todos tus servicios de su computadora acaban aparecer si están en ejecución o no ahí les aparece lo que tienen en ejecución o no en mi caso yo voy a empezar a ejecutar los clic derecho y iniciarlo 3 2 1 lo inicio o sea que hay ya aparecer ahorita que está en ejecución si quiera si quisiera observar más puedo darle clic derecho y por acá dice quitemos la lupa y le damos propiedades y en propiedades pueden ver qué tipo de inicio hacen si quieren hacerlo automático o manual si si al iniciar la sesión tiene una contraseña o no nosotros le dimos una contraseña como recuperarlo se te puede inicio manual no tengo yo pero si lo quieres colocar manual listo coloquemos el manual entonces vale que lo tengan que hacer el manual que mejor el instrumento manual automático no lo mejor en este momento es manual porque porque ustedes van a iniciar su servidor desde apache netflix entonces en este momento si lo dejan manual automático si lo dejan automático cada vez que arranquen su computador va a arrancar apache 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 desde windows y ejecutan su apache toncat desde netflix apache se va a estrellar el apache netflix con el apache que están ejecutando en su computador me dice entender en el windows están ejecutando dos servidores desde apache netflix y desde windows entonces mejor colocarlo manual es mejor colocarlo manual vale instructor escucho a mí no me aparece en ejecución apache lo señalas le das clic derecho y le das ejecutar iniciar en esa lista no te aparece iniciar no, ni que aparece el nombre de apache porque entonces no está instalado con quien hablo me tienes que compartir tu computador un momento en un momento para ayudarte vale bueno ingeniero perdón la intervención ya estoy disconfirma la variable de entorno la dejo con la carpeta bing o antes de bing si se dice de catalina home correcto la dejo terminado en bing o antes de bing mmm hombre ahí ya no me acuerdo cual la tenía si era con bing o creo que antes de bing es antes de bing antes de bing vale pero dame un momentico ahí que me estás eh estás un poquito más adelantado quiero decir sin la de bing sin la de bing vale tranquilo, 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 yo espero tranquilo le damos iniciar y al darle iniciar ya ahí está en ejecución que pasa yo debería bueno esta es la segunda pantalla espero voy a cambiar el mix a la pantalla principal para que vean en la pantalla principal lo voy a cambiar a la pantalla principal y en la pantalla principal vamos a ver una cosa ya están viendo mi pantalla principal o no? si está cargando esta si ya se ve ya se ve van a ver aquí en la pantalla principal que acá están los elementos que tengo en ejecución entonces en ejecución hey quieto si salgase de ahí salga si señor salgase de ahí si mi luce no quiero verlo mmm mira no quiero que esto se vea como como hacemos para que esto no se vea aquí es que me la tapa ahí al fondo aparece que apache netings está en ejecución aquí si a ver espero que esta vaina se quite está presentando tu pantalla a los demás si si luce corta quite hundale la flecha no? si de que le hundo la flecha y acá cuando la saca me sale otra vez porque no lo configura para que no le aparezca la notificación listo sabes que me tocó hacer correr la pantallita entonces correrla como correr este si me tocó como correrla la corrí fue a otro lado venga la corremos acá ya bueno acá entonces cuando abro esto si ven que acá ya está este señor apache tonka si lo ven o no lo ven a mi no me aparece a mi no me aparece a mi no me aparece pero si señor los que no les aparezca no están ejecutando los tenemos un problema y esto es normal en este dicho que tengamos problemas vale entonces los que si lo tengan le dan los señales le dan clic derecho y van a ver ahí que está corriendo si lo quieren parar le dan stop o si lo quieren configurar van a configuraciones y vamos a mirar que tenemos ahí cómo está esto quiero que sea manual logon login java cuál es la variable que tenemos con ¿cómo se hace esta configuración? ¿cómo fue? entonces entré otra vez aquí a aquí donde están los esta flechita donde están los elementos que se están ejecutando entonces mi cámara de OEO el micrófono y por acá aparece este símbolo que es de apache y si no me aparece no está ejecutándose ¿qué puedo hacer? ya 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 voy paso a paso entonces uno a uno ahí ya van a ver la configuración ¿cierto? lo voy a configurar que sea manual aplicar y aceptar bien bueno todavía no he configurado ya bajón compañero todavía no he configurado ya bajón entonces bien a ver los computadores los computadores que todavía tienen problemas ¿sí? de los computadores que tienen problemas ¿les corrió de la forma manual? ¿que es correr que aparezca en ejecución? o sea cuando lo corríamos manual que lo instalamos manualmente les colocó al final en la línea de consola les decía que sí estaba aquí en la línea de consola ¿se acuerdan que les decía? que sí estaba instalado ¿y que Apache está instalado? ¿sí? yo creo que sí si aparecía has been installed que ahí está instalado entonces deben confirmar en la línea de servicios por acá uno que diga Apache Tomcat deben configurar uno buscar uno que diga Apache Tomcat si les aparece uno con T mayúscula o T minúscula estamos viendo es la pantalla principal instructor ay la pantalla principal pero que ya 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 entonces pongamos esta la pantalla secundaria vamos a la pantalla principal listo entonces van a configurar que en los servicios les aparezca Apache Tomcat en ejecución bueno no no está en ejecución ¿les aparece algún Apache o no? sí Apache Tomcat en ejecución manual sí a mí no me aparece sí los que desaparezca ahí le van a dar clic 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 derecho le van a iniciar no, no lo puedo iniciar porque no aparece no me da la opción ah ya apareció no te da la opción no, solo me aparece una Apache Tomcat 9 pero no me da la opción antes me da la opción de detener ah ah pues es que ya lo inició si te dice si te dice si te dice detener es que ya lo iniciaste así así no te aparezca así no te aparezca este bichito el que yo estoy señalando ahorita ¿sí? ya está en a eso me refería no aparece abajo tampoco pero pero si te aparece desde acá que está en ejecución ya no hay problema o sea si te dice detener está ejecutándose ok listo ahí ya se está ejecutando ¿cómo vamos a comprobar que se está ejecutando? ¿cómo vamos a comprobar que se está ejecutando? voy a compartir otra experiencia voy a compartir la pantalla grande no la principal sino la grande entonces vamos a la pantalla grande y ¿cómo vamos a a obtener saber que si se está ejecutando una experiencia con esto? entonces van a abrir un navegador cualquier navegador que tengan ¿vale? van a abrir cualquier navegador por favor y ya ahorita empiezo a solucionar los computadores que tenemos problemas van a abrir cualquier navegador por favor y en los navegadores vamos a abrir una pestañita cualquier pestaña ¿vale? y le vamos a dar ¿qué? le vamos a dar http http dos puntos http no http sino http 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 dos puntos es las las que están viendo le damos local dos dos puntos 80 ¿qué? 80 habíamos planteado ¿se acuerdan o no? ¿sí? ¿sí o no? ¿listo? sí señor ¿ya? bueno ahí están viendo la pantallita localhost dos puntos 8080 quitó lupa quitó la lupa y ahí sí ya le doy enter pues debería salir una pantalla parecida a esta pues yo sí tengo un error ¿sí salió? no se puede hacer este sitio es que estaba http 500 internal server error bueno eso puede ser otro a mí me parece lo mismo a mí me parece lo mismo mal instalado puede ser que esté mal instalado o que la variable ya home todavía no está instalada a mí sí me aparece todo instalado porque ya instalaste Catalina home hay que instalar la variable de Catalina home yo no sé si tenga tiempo no no esto está muy son las 10 y 16 bueno rápido vamos a ir rápido pongan atención nos vamos a ir ahora otra vez a variables entonces vamos a panel de control como ustedes ya sepan entrar a panel de control yo entro a panel de control de esta forma me toca para hacerlo como más estándar start control start control panel de control start control van a panel de control rápidamente por favor y ahí me van a ir otra vez a sistema y acá me van rápidamente a configuración avanzada el sistema en configuración avanzada el sistema me van a dar las variables de entorno por favor vamos a las variables de entorno cerremos esto cerremos esto cerremos esto ¿configuración avanzada? sí y se van a variables de entorno lo que habíamos hecho hace un momento variables de entorno vale entonces van acá configuración avanzada del sistema y van a abrir variables de entorno ya la abrí dos veces uno que va abierto dos veces listo ya estamos en variables de entorno y en variables de entorno se van a variables bueno sí variables de entorno y acá van a variables del sistema sí ya variables del sistema señalamos bueno van a crear una nueva porque ustedes no la tienen en este momento se llama Catalina Home vale van a crear una nueva o sea a mí me toca editarla que se llama Catalina Home vale todo en mayúscula todo en mayúscula sí señor y se va con guión guión de piso guión de piso sí señor venga le hagamos una lupa acá todavía la ruta no esta ruta está mal esta ruta era de otro de otro viejo esta ruta no en Catalina Home ya sí señor sí señor y vamos entonces a rutear la variable de entorno vale entonces en un momento vamos a rutear la de Mena que en un momento yo también voy adelantando apuntes porque también a uno se le ve bien entonces en un momento de la variable vamos a rutear con a ver Catalina Home ¿a qué le están ruteando o no? no un momento ya vamos a rutear que tenía home Bien, entonces aquí en valor de la variable vamos al examinar directorio nos vamos a este equipo ¿cierto? nos vamos a este equipo, nos vamos a C archivos de programa ya todos estamos ahí Sí señor y ahí entonces van a buscar la carpetica que tengan como le hicimos la manual o la la manual o la automática entonces les va a aparecer una de las manuales Apache Toncat, si es la manual entran a Apache Toncat y van a a rutear tan solo esa, van a rutear esa y le van a aceptar si lo hicieron de la forma automática con el ejecutable, les va a aparecer Apache Software Foundation expanden Apache Software Foundation y van a rutear Toncat 9 y le van a aceptar ¿listo? dependiendo de la que hayan instalado si le hicieron la manual o la automática entonces nos vamos a este equipo nos vamos aquí a C archivos de programa y ahí van a buscar el único Apache que tengan ustedes dos ustedes no tienen los dos que yo tengo ¿sí? o les va a aparecer o Apache Toncat o Apache Software Foundation una de las dos ¿sí? si les aparece Apache Toncat esa es la que seleccionan si les aparece Apache Software Foundation la expanden y seleccionan Toncat 9 y le van a aceptar le damos a aceptar 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 ¿vale? ya leímos a aceptar todos y en este momento ya volvemos otra vez a la variable localhost 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 ¿dónde tenemos localhost? aquí entonces volvemos a la variable localhost no, la variable localhost ¿cuál era? era localhost 8080 ¿vale? y van a verificar nuevamente a ver si pueden entrar también me cargo pero tú estás ejecutando estás ejecutando el Apache cuando fuiste al servidor ¿te estaba en ejecución o no? sí señor lo tienes en ejecución ¿cierto? sí, pero no me dicen que no puedo acceder a este sitio localhost 8080 a mí me dices que error ya me cambié el error me cambió un 404 a mí también van tres personas con errores ¿quién más tiene error? ¿quién más tiene error? ¿mañana tienen clase? doctor ¿cómo es que se pone para el servidor ahí? ¿http qué? ¿http? localhost 8080 entonces otra vez ¿cómo es? van a darle ¿tienen clase mañana o no? ¿http? no, instructor mañana no tenemos clase pues que tengan error pues compañeros yo estoy dispuesto mañana para ayudarle ¿les parece? entonces instructor ¿usted mañana me puede ayudar con con mi computador? ¿y tu computador es acaso más crítico porque estás con 32 bits y todo lo que estamos manejando es de 64? ya sé qué modelo para enviárselo para que lo mire si se puede o no se puede envíalo envíalo por favor envíalo sí ya se lo envío http dos puntos slash slash localhost 8080 ¿listo? ¿listo? no error 404 ¿mañana lo podemos ver o qué instructor? sí 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 esperen en la mañana creo que tengo Android entonces en la tarde ¿les parece? después de las dos sí señor yo creo que doctor usted nos manda esta grabación sí claro si quieren tenerla sí por favor sí es cierto sí se les envía entonces este error ¿de qué es? venga a ver instructor ¿sí? ahí ahí al grupo mande el enlace para que mire el modelo como es el computador al grupo del SENA grupo de nosotros pero no está ahí oigan ustedes tienen los que les está apareciendo el error 404 no tiene otra instalación puede ser que tengan otra instalación ¿sabe qué dice el error instructor? ¿qué dice? dice tipo informe de estado mensaje archivo jsp y entre estos corchetes rectangulares dice ya va a ser perfecto slash index.jsp no he encontrado bueno pero descripción el recurso requerido no está disponible o sea que falta hacer chivo sí pero el jsp pero creo que entonces ya tienes todo el resto instalado ya podrías entrar a Apache bueno compañero contigo mañana nos reunimos a las salgo a las 2 almuerzo 3 a las estaría bien 3 y media sí pero no hay problema listo no espera con el que acabé de hablar el otro error ¿cuál es el 500? sí 500 error 500 también para mañana porfa para ayudarles ¿quién más tiene? bueno y los que ¿quién puede entrar? ¿nadie puede entrar? no yo cargo de la página me aparecen los dos errores ¿nadie puede entrar acá? ¿no entramos? sí yo puedo yo no puedo ingresar entonces los que pudieron ingresar ya tienen su computador configurado como un servidor ¿sí? les faltaría comprar el dominio ¿sí? para que su computador quede con un servidor de ahí acá podemos entrar al host manager en el host manager ¿se acuerdan cuál era? admin admin y acabo de iniciar la sesión en mi servidor ¿están viendo mi pantalla o no? ¿sí? sí señor ahí ya está ya entré para manejar el servidor otra desde la consola desde el host manager del host manager de Tomcat en el manager app también puede entrar ¿con quién? con admin admin iniciar sesión y guardar también acá entramos y vemos que el Tomcat Apache está sobre qué computador me va a decir sobre qué servidor está sobre un servidor que es Windows 10 ¿sí? Oracle Apache ¿qué Apache se instaló? ¿sí? arquitectura del sistema operativo una AMD 64 no sé por qué carajos aparece ahí una AMD 64 si el mío es un Intel bueno debe ser la arquitectura nombre de mi máquina es una AMD Windows 10 la dirección IP es un 192 268 ¿vale? para los que pudieran entrar ya ahí ya tienen instalado su Tomcat Apache para los que entraron ya por favor antes de que arranquen NetBeans Eclipse NetBeans Eclipse o NetBeans Apache deben frenar el proceso porque si no se va a estrellar el servidor que iniciaron en Windows con el servidor en Eclipse o el servidor en NetBeans ¿entendido? lo deben frenar lo estoy frenando para que yo pueda hacer el servidor desde Eclipse o desde NetBeans o si no lo dañamos no el de NetBeans se va a frenar porque ya tienen uno en ejecución ¿vale? bien ¿instructor? una pregunta ¿cómo puedes instalar esto para volver a hacer la 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 instalación ya automática? ¿tú no la has hecho automática? trate de hacer la automática no la hice la hice por manual con por el CMD y cuando fui a hacer la automática me aparecía el error y ya no me dejaba instalarla nuevamente después seguí el resto del proceso que nos explicó pero ya no ya no dejó bueno entonces espera hagamos una cosa antes de que bueno compañeros ya la sesión finalizó ¿vale? entonces nuestra sesión de Apache finaliza si quieren la persona que me está hablando en este momento quédate me comparte su pantalla ¿vale? bueno y ya pues compañeros ya no me puedo pasar más de confianza y abusivo con ustedes entonces ya la sesión finaliza porfa ¿vale? esta sesión queda grabada y se les comparte listo ingeniero ¿vale? mañana los que quieran a las tres podemos arrancar entonces compañero compárteme la pantalla espero que yo dejo de presentar mi pantalla compárteme la tuya listo ya la estoy compartiendo ¿cuál de las dos pantallas? compárteme bien listo pero aquí entonces el archivo Java Server Page no está encontrado bien bueno yo creo que usted ya está casi a puerta de de instalar entonces los que ya no estamos con eso ya nos vamos a retirar por favor sí listo muchas gracias que tenga buena noche vale usted gracias a usted muy amable y si usted ya puede ya puede para la grabación o no 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 la voy a seguir corriendo porque pues a la gente le puede interesar esto pueden tener este problema ingeniero antes de salirme eh los que no no podemos de pronto tener un dominio privado yo sé que hay eh sitios web dos peajes que lo activan como por 30 días gratuitamente también lo podemos hacer bueno si lo pueden hacer sí sí pero todavía no lo hagan porque los 30 días nos van a empezar a correr esperemos todavía no vale todavía no esperemos listo en enero ok gracias entonces que pasa buena noche bueno compañero hasta luego muy amable muchas gracias a ti igual en en go daddy si es por primera vez pueden comprarlo como a 3 mil pesos me parece vale no hay hay un buen 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 ayuda de esto bueno entonces venga tu computador entra a servicios entra a servicios listo ahora déjame buscar ahí hay una que diga pache suave dónde está allá está en ejecución entonces clic derecho dale propiedades tú tienes tú has utilizado otros servidores qué programas estás utilizando puede ser que se está tocando con otro servidor con otro programa que has utilizado que tienes prendido tienes algún Sam prendido ninguno prendido ninguno pero si he utilizado Sam y LocalWP para hacer páginas en Wordpress puede ser que tengamos prendido alguno de estos entonces bueno dale a aceptar ahí aceptar y busquemos a ver si está prendido por ahí Sam o el o el otro LocalWP a ver si está entonces busquemos a ver si está Sam puede ser que se esté chocando esos que tienen el mismo puerto con este pero por X no aparece nada igual están apagados la verdad creo que estoy casi seguro porque porque no lo se ha abierto en varios días ábreme ahí en Windows donde dice Windows en las pestañitas para mirar si hay algo no a mano derecha te acuerdas la pestañita que yo les dije para ver Sam Sam no está en ejecución ah espere es que estoy compartiendo la otra pantalla pues mira en la de abajo a ver si mira en la de abajo ¿en dónde? la de abajo la pantalla de abajo a ver yo la tengo a un lado pero bueno comparte la pantalla de abajo y tú a mí no me quiso cargar ya la revisé tres veces para la versión 14 pero no me sigue en la 1.8 y el Java Home lo instalaste bien ya el si yo lo edité lo edité para cambiarlo por el otro ¿será que lo elimino y vuelvo a instarlo? ¿cuál? el J el 8 listo si hágale el 8 elimínalo el 8 el 8 elimina el 8 y pues yo creo que mañana si quieres entras a sesión ¿vale? listo no siga ahí con Jason y mientras yo hago eso ahí ya por el otro lado bueno compártame la pantalla de abajo esa es ah ya ah listo entonces ven ahí expande esa flechita expande esa flechita y quiero ver que tienes ahí en ejecución no hay nada más solo está esa si bueno entonces vuelve a mostrarme la línea de comandos no la línea de comandos no sabes que bueno eso me estoy un momentico de service son cat 9 está bien instalado usted lo instaló bien usted lo instaló bien lo instalaste bien entonces dame un momento y vamos a ver o sea aquí lo desinstalamos y lo volvemos a instalar pero con la forma automática pero ahí es que tú ya estás a un paso yo creo que que usted lo instaló bien no no tienes déjame un momento a ver qué podemos hacerle aquí usted lo instaló bien entonces apache a ver qué pasó acá con usted a ver ya 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 instalaste ya ya instalaste Catalina Home ¿cierto? sí señor vea le muestro eh bien ya espera ya está dale otra vez a caminar directorio este equipo sí sí ahí ingresa no listo vas a seleccionar solo apache y ya apache aceptar aceptar ¿ya reiniciaste el equipo? no señor no lo has reiniciado entonces pericia de un momento en los servicios muéstrame otra vez los servicios y apache apache ¿dónde está? muestra un apache en ejecución se está ejecutando ya entonces entra otra vez volvamos a la pestañita ahí del navegador le vas a dar localhost otra vez a ver 8080 le diste el 8080 ¿cierto? sí señor voy a volver a darle ya muestra el pabicón de Tomcat ah venga sabe que entre pero desde una pestaña que si hay incógnita doctor ¿desde aquí? ¿desde Bogotá? ¿cierto? sí señor ¿por qué? ¿tú dónde estás en Armenia? en Armenia sí, sí, sí señor se nota la gente entonces ya hace rato quería preguntar Pablo sí sí algo sí señor ¿verdad que este archivo es uno por cada equipo? es decir es dependiendo del equipo porque si no si me lo pueden mandar y copiarlo ahí en el Tomcat a ver si de pronto sirve pero yo diría que ya lo tienes instalado frena el proceso en el servicio ahí en el servicio frenalo ya lo frenaste listo entra otra vez a la página o ya como que descargaste el ejecutable ¿cierto? es el ejecutable sí señor después lo busco que lo tengo por acá eeeh 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 a ver dónde va a estar ah ya lo mandé para hacer me parece listo mírelo acá clic derecho ejecutar listo next ahí sí completa eso justo listo next 80 80 85 listo si si nada dale admin bueno o si nada dale admin a ver pero que puede decir que quede bien escrito y crea el short short cuts for al usuario que cree como una subcarpetita ese simbolizo bueno next gracias un servicio con este nombre está instalado en esta máquina por favor cambia el nombre del servicio dale aceptar bien entonces bueno listo antes de que antes de que sigas dale cancelar y si le cambiamos este bueno pues es que bueno cámbiale ahí toncat9 punto toncat o quítale toncat9 bueno listo vale next ya ahí creo entonces buscaba cual es la que vas a usar envi no 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 esperé ya no me acuerdo cual era si era el jdk o el que era ahí era acá está buscando el jr sí pero pero necesito no el jr sino el jdk uy hombre ya no me acuerdo era jr eso j o j por favor seleccione el pad y entonces y entonces y entonces el jdk que dice bin pero el jdk si el bin aceptar next entonces devuélvete que no quede con el pin oh se salió bueno volvamos a hacer la misma voy repasando acá si es con el 185 listo o quítale ese no en vez de es que no quieres el pro tan solo toncat listo admin admin hay que algo señor búscame otra vez el java pero el java busca el java te vas a señalar el jdk 14 listo ya aceptar next espérate hay que o sea aquí hay que haber una carpeta que dice apache software foundation y dentro está toncat 9 vale instalar ahora expande show details que está rápido expande ahí show details no arriba eso que nos está sacando listo finish estas las de 8 oleadas o las quito te va a correr ahí te va a aparecer el red mi finish entonces te va a salir un nuevo pad dándote el ritmi si ya lo puede cerrar y te va a aparecer ya la ejecución entonces creería que ese apache ya estar ejecutándose vuelve ahí eso y antes de eso entra servicios en servicios apache cuáles espera ya tienes dos con cada apache ya tienes dos cuál es el que habíamos ejecutado antes debes ejecutar el otro ahí hay una ejecución ese es el nuevo el que viene con la T mayúscula el otro creo que sí creo que ese es el con la T mayúscula ese es el nuevo esto verifica esta es la pantalla si mira mira abajo esta la hace la pantalla principal mira ahí abajo está en ejecución listo entonces ahora si mira en la pestañita el navegador ah que bien bueno espera todavía no también he tenido problemas acá ahora era admin ¿cierto? viajos manager hay veces que se les oye a mí se me olvidó también entonces ahí yo entro también problemas que cuál era que le había dado eso acceder bien también devuélvete ya devuélvete otra vez devuélvete dale ahora manager admin admin eso listo otra vez devuélvete bien ahí está tu computador se llama desktop no sé qué server status ahora entra el server status listo bien perfecto ya sale entonces cada vez que vayas a arrancar Apache NetBeans o instalemos eclipse si en eclipse o en Apache NetBeans estás corriendo el servidor este debe quedar frenado frena el servidor lo puedes frenar de dos formas desde servicios o expande la flechita en tu pantalla principal clic derecho y le vas a dar stop ahí ya puedes hacer la instalación en Apache o en eclipse sale cierra cierra bien compañero casi que no listo sale tú bien gracias quien queda más por la sesión yo yo es que ya hice lo mismo de mi compañero pero no sé o sea ya no me sale en el navegador me parece como un error bueno entonces venga miremos pero ya comparto pantalla si quiero va Humberto mientras tanto hola hola me salí de sesión y compañera comparte tu pantalla rápido compañero ya que pena con ustedes que pena con usted si claro que pena es con usted acá si no lo pueden echar yo lo quiso cargar yo lo reinicé lo apagué volví lo prendí y no me aparece todavía el 1.8 ya 1.8 no me quieren cargar el 14 listo ya ahorita ya observamos tu eso es bueno un problema por ahí de par de ruta de par ya miramos compañera compartiendo un poco lento y todo entonces ya suelo que instalarlo en el apache en el virus no entendía yo pero es que esa instalación de ese apache es complicada créanme listo entonces uno por ahí unas veces que salen unos unos errores que uno ni tiene idea de unos computadores compárteme compárteme mira tú tienes prendidos si tienes prendidos y ahí ya veo que apache está abajo en ejecución espera espera bajarlo baja suave clic derecho dale ahí está en ejecución dale configurar configure automático bueno ya log on log on en general no sino log on log in ya va tú cómo lo hiciste manual automático de las de formas y te corrió de las dos formas estará estará chuta un cierra espera otra vez vuelve a ver que tú tienes corriendo un tan por ahí tal vez no están apagados sm que es motorola o que es sm que tienes abajo sm rojo que es eso mega eso es mega a ver a ver vas a entrar a servicios servicios ahí voy configuraste bien las variables de entorno cierto max eso busquemos ahí donde dice apache apache tonka donde dice admiral pache bueno ya tienes ahí los dos y los dos están en ejecución se están estrellando entonces cierra o sea final si las dos están en ejecución el que viene con la t minúscula ese lo vas a parar este no el de arriba el que tiene la t minúscula ese clic derecho le vas a ver detener si deten los dos vamos a detener los dos como para reiniciar todo y el de abajo también va a ser el de abajo el de la t mayúscula lo vas a detener también listo ahora el que tiene la t mayúscula espérate hay un momento espérate un momento espérate un momento yo te digo bien exactamente cuál como era que entramos a servicios que mi computador no entró a servicios servicios se entra por el contrato era windows r md y cmd leamos servicios 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 punto msc punto msc listo listo ya entré entonces espérate espérate yo comparo con el mío que tú tienes los dos entonces tienes dos servidores apache 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 creo que era con el T mayúscula que servía actualizar iniciar no es como automático esto es automático es la toma 9 si entonces el de T mayúscula es el el de T mayúscula es el que es automático entonces vas a ejecutar el de T mayúscula lo automático iniciar bien ahí abajo ya parece que está ejecutándose vuelve a los vuelve a al navegador pestañita y localhost actualiza y cruza los dedos cruza los dedos no sirvió, no cruzo los dedos y ejecuta el otro bien, entonces cierra este y ejecutamos el otro yo tengo este fin derecho, es de iniciar y cruza los dedos porque si no no sirven mis soples vale, ahora si miremos a ver enter sople, sople, sople vamos, siga solando si se mueve no, no lo tiene es HTTPS ah, es que está mal escrito si, es HTTPS si la es muy bien, gracias no, esto es un gancho ay no compañero no, pero, ¿sabes qué puede hacer? volver parar este este, el de la T minúscula iniciar el de la T minúscula y volver a hacer listo, entonces arranca el otro el automático eso y entonces como decía él como decía el compañero quítale la S verifica que está sin la S el local local sin la S listo sin la S verifica HTTP cruza los dedos crucemos a ver ahí no ¿qué pasó? ya listo no estoy viendo yo no estoy viendo estoy en línea ah ya entonces antes espera 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 porque acá también llegan otros problemas te lo digo entra administrador de hot ahí eso y le vas si te acuerdas si colocaste bien tu contraseña le vas a dar como habíamos dicho admin a mí listo todavía no hemos pasado eso cuando hay ya hay veces que la contraseña yo lo he hecho a mí me ha quedado más la contraseña y me toca desinstalar guarden guarda 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 ahí eso guarda ahí dale guardar listo devuélvete uff bueno llegan dos llegan dos es que es que la instalación me ayuda devuélvete 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 eso devuélvete otra vez manager entonces aplicación de manager y colócamelo en inglés no me lo coloques en español porque esto también me traía problemas tiene que quedar hice en inglés admin admin no me lo vas a manejar esto no le vas a cambiar el idioma también me traían problemas eso guarde listo devuélvete esto debe manejarse en el idioma original que ellos plantean no está apache en español sin apache en inglés eso server status bueno ya van dos listo gracias a ustedes también porque ustedes fueron los que se dieron cuenta del S bien sal de ahí ya listo deja de compartir tu pantalla y vamos la siguiente acuérdate tienes que frenar tienes que frenar espera tienes que frenar el local tienes que frenar tu servidor porque está corriendo desde windows si lo vas a correr desde apache en el bis o desde eclipse se va a estrellar con este vale cierran ese se puede dejar en vez de automático manual manual si por favor y siempre frenenlo porque si corren con solo netbeams apache netbeams solo o eclipse o inteligenia se va a estrellar y no va a correr esto deja de compartir la pantalla por favor eso quiere decir que cada vez que utilicemos netbeams toca meternos a servicios y ponerlo a correr no en edings en servicios pero en netbeams o en apache o en eclipse o en inteligenia por eso lo ideal es que lo hagan acá que no lo hagan desde visual code vale esto es debe ser en apache en edings en edings eclipse o inteligenia no deben tener más bien ustedes pueden hacer el código desde visual code sí pero es correrse desde acá bueno siguiente compañero quien era el problema del mío es ¿el Java? si donde me quieres recorrer ya ya va sí comparte la pantalla listo ya está viendo bien bien listo bueno entonces antes de esto eh que vamos a hacer sí sí exacto perfecto sí variables de entorno catalina todavía ni lo veíamos entonces Java Home que tienes el Java Home estás ahí pero no me quieres cargar no importa no importa no importa pero ahí te ella es espera espera bueno dale ya va menos versión bien no hay problema cérralo vea el path quiero ver la ruta del path editar editar que tenemos acá tenemos una que dice Oracle Java Java path system32 systemweb no sé qué open esa mira que allá arriba dejaste todavía la ruta del JRE bórrame esa ruta program files Java JS bórrala esa bórrala aceptar cierra ahí y entonces volvamos a la comandos Java menos versión oye este grupo está muy bien muy bien trabajado si muy bien trabajado por parte de ya menos versión enter inicio no antes de eso entremos al explorador de windows al explorador de windows explorador de windows no al explorador la carpetica al explorador de windows esa la izquierda la amarilla la amarilla esa ahí vamos a este equipo C antes de ahí quieto ve archivos de programa por 86 a ver si hay alguna huella por ahí y empecemos a buscar a ver si hay algo que diga Java o JRE o JRE no entonces vuélvete a archivos de programa y acá espero antes de que entres no hay nada más no hay un JRE no aparece nada por ahí no hay ninguna huella no señor no lo que yo vea entremos allá o vas a borrar ahora si si se puede JDK 18 y todo lo que aparezca sale de pintura porque se borra ese distro no era necesario o no si es bueno que se borre listo ese JDK también bórralo bien otra vez miremos comandos la línea de comandos y verifica a ver que pasa CMD que fue borrado pero cuando usted mira las variables de entorno que están configuradas cierto entra entra a a windows donde se donde se quitan el programa como es programa de panel de control no en el panel de control no sino quitar programas ese por favor agregar o quitar programas no 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 desde buscado bueno como quiera eso vaya desde ahí ahí está abajo programas desinstalar un programa allá abajo eso entonces vas a buscarme lo que tengas instalado de Java que hay de Java borre meses Java 8 y el de abajo también este ya vas a borrar eso ese también diseñar por favor por favor y este ya no ese no porque se instala el que estamos utilizando si entonces cierra y volvamos otra vez a la consola a la línea de consola a ver que nos dice la línea de consola bueno crucemos los ojos vamos a ver los ojos vale menos versión vale ahora sí ya listo ahora sí ya parece hay que reiniciar reinicia el computador una vez lo prendes reinicia el computador lo prendes completamente lo reinicias lo comprendes completamente a ver ¿qué pasa con Apache Toncat? si ahí ya te corrió ya te está corriendo ya estás viendo que si estás corriendo listo te está corriendo bien seguro no pero en la pestañita del navegador está corriendo no dale en la línea no en la url le vas a dar http dos puntos eso http dos puntos slash slash localhost eso localhost después era ¿qué? dos puntos 8080 dos puntos sí 8080 cruzar los dedos cruzar los dedos a ver soplemos si hay bueno pero tiene como el problema que tenía puede ser que sí puede ser que no no sé porque este computador puede estar en conflicto con el Java puede estar en conflicto con el Java 1.8 y el Java 14 entonces es mejor que se reinicie tres veces ¿vale? reinícialo ¿vale? ok listo ¿qué pasa yo lo aviso y si no nos vemos mañana ¿qué visto? sí mañana porque mañana tengo formación de 7 y salgo por ahí a las 2 ¿cómo algo? a las 3 3 y media ¿vale? listo si me sale cualquier cosa positiva entonces le aviso a ver whatsapp y ya no hay problema bien perfecto listo sí señor correcto ¿quién más acá? ¿qué más acá viene pendientes? ¿hay algún pendiente más? ¿otro pendiente? instructor solo el ingreso ¿el ingreso? compártame la pantalla ¿me permites compartir la pantalla? entonces deja de compartir mientras reinicias haces todo tu proceso Johan comparte tu pantalla Gavila yo no le cambié ay ¿cómo así? seguro colocaste bien la contraseña que era admin admin la que te dije comparte tu yo solo le di next next ¿no le diste contraseñas? no comparte la pantalla se está viendo como que ya ¿listo? ¿no? bien pero bien bueno no bueno dale ahí admin o sea ¿no le diste nada? ¿no le diste contraseñas? espérese ¿no le dio contraseñas seguro? bueno ahí le admin admin a ver iniciar sesión seguro no le di nada entonces dale iniciar sesión si no le dio nada iniciar sesión pero no me deja tampoco ahí ya está ahí dale ¿cómo es que es para entrar a un para entrar a cuando estamos en Linux ¿cómo es que le damos? cuando queremos entrar root 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 super usuario sí dale root r-o-o-t aquí root root ya abajo root mi interacción ¿de pronto dónde lo puede cambiar? en el en el en el archivo de configuración del tonka sí sí pero es un camello y no me acuerdo ahorita cómo entrar ahí eh tratando de entrar a ver esa era yo no me acuerdo yo no me acuerdo dale váyase a C no, no, no a a la carpeta C desde el desde el desde el explorador de archivos desde acá sí, sí, sí y ahí y ahí váyase a archivos de programa y ahí al primero a Pachesa Park Foundation y a Tomcat la carpeta C continúa continuá en donde como en configurar con eso sí señor y pues no sé pues es que en el más bien más bien más bien ahora creo que es en context context antes de que nos ha ido te dice con cam users si es ahí y derecho darle a ver clic derecho y abrir con darle a abrir con abrir con abrir con un no para ver ahora por lo que nos plata bloc de notas expande lo maximiza lo y acá abajo porque ahora configurar esta vaina ya las contraseñas y el comando estaba en un acuerdo bájalo está el fondo me cuesta el fondo soy señor y ahí bueno hay que hice ton cat roll 1 password nos ve change roberts con suelo 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 aparte bueno entonces sabes compartir la parte de la pantalla en 2 no dale tecla windows y flechita derecha y ahora ahora me en la parte izquierda vas a colocar el navegador en local fox el navegador eso el navegador este si bien pero antes de eso dale windows tecla windows y flecha izquierda bien ahora en en el archivo blog de notas bájalo bájale scroll entonces password tu color colócale con cat abajo abajo lo menos no vas a colocar igualito sin equivocarte todo en minúsculas como aparece moots guión y shang y shang y shang y shang y shang y shang y es como esta mano derecha que dice moots bicheng sin equivocarse en letras en minúsculas iniciar esto y si lo colocaba tío después con el concept pero así pero la contraseña así entonces ton cat no el usuario coles van a todo el colo que le rol e 1 en el mío en el que ya configuramos ya encontré como podría hacerla para que para que le quede con el user admin y entonces dónde sería listo se lo le comparto pantalla para que vea bueno me dicen si ya están viendo vamos a ver veamos no todavía no yo no estoy viendo tu pantalla todavía si ya si ya si ya espere la paro y la vuelvo a poner a ver qué pasó a colocar mira acá debajo de ton canton cat user está esta línea que se no la tiene allá es la que dice username admin password admin roles admin voy manager admin pero ahora esperantes de esa baja todo el escritor me aparece igualito a él ahí está igual ah bueno entonces si vamos a colocarle esa esa línea se la va a comprar al 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 para que correcto excelente gracias Jason muy bien vale nada distinto comparte pantalla ahora yo el compañero que estamos trabajando el computador que está sin si yo comparte pantalla yo listo ya si listo ya vale no salte ahí cancelar yo diría que que pasó ahí a esta es otra también antes de que la hagamos se me olvidaba dale también ese a ver entonces dale ton cat y así como aparece secret con el 3 si ves secret con el 3 a ver si así nos aparece secret con el 3 y ton cat y secret host manager manager sí dale host manager ton cat y ahí dale secret todo en minúsculas pero el ese se cree con 3 como lo viste listo bueno listo entonces si así sí señor pero así sería bueno en vez de tocar ya le hiciste entonces colócale root le coloco acá abajo root no arriba arriba coloca root y abajo secret bueno no cancelar hagamos la que entonces nos dice cierto jason pero como creo que tiene que para que le pueda funcionar antes de que le agregue esa línea de código ahí de pronto tiene que parar la ejecución del ton cat tienes que frenar todo sí señor listo eso entonces ahí minimito también esta cierra esta ya eso y ahora el blog de not eso era después de allí donde dice versión no donde la colócale la cológen ton cat ton cat user guión user xlml ns y ahí decía versión 1.0 abajo sube sube el scroll sube sube un poquito más otra vez con con tu mouse señala donde dice versión 1.0 donde está tu mouse quieto quieto ahí a mano derecha vaya a mano derecha suavecito baja y suavecito suave despacio muy despacio 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 baja 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 ahí sí señor entonces después de cuando cierra el mayor dale enter después de cuando cierra el mayor dice versión igual corchetes como es esos corchetes 1.0 cierra corchetes y el mayor y ahí sí le hace enter si es no 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 si ahí 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 al final donde está el mayor que eso ahí dale enter después de no después en este ahí eso enter y ahí si ya la colócalas coloco la misma línea que te hizo el sí porfa bien guarda eso archivo guardar ciérralo y ábrelo otra vez antes de que lo corra abrelo otra vez a ver sí sí guardo en el comp no en el explorador eso clic derecho y el comp bloqueado esto es cuando verifiquemos que está ahí cierto si ahí está listo cierra entonces y pongo a correr el toncar y otra vez corre lo tengo que actualizarlo yo diría que sí cierra la pestaña hasta el navegador no lo puede cerrar porque cierra la expresión de mix otra vez abre si https http 880 enter el web para google tiene que escribirla completa pero creo que falta hay algo el doble slash sí así antes de lo que esto espérate todavía no acá ya pasamos una parte pero la segunda la que que no entonces entra si al manager entonces habíamos dicho andy a ver si si andy ilustre perfecto excelente ti muy bien jason muy bien jason excelente gracias jason el aporte de jason como que pasó pasaste devuélvete devuélvete y otra vez entras las otras excelente a los trucos o al otro que serve este está bien ya llevamos entre todos esto es entre todos eso es bueno que carse acá en que chere la bien es tener la voluntad y la disciplina si quieren si se puede ir sacando uno a uno bien listo entonces acuérdate tienes que frenar el servidor si vas a arrancar después netmins o eclipse que a mí me gusta más eclipse siguiente bueno sale tú deja de compartir la pantalla sirve en el error ¿cómo? ¿quién? ay ¿el que estaba arrancando? el que estaba en Java si ya comparte la pantalla otra vez de acá ¿quién queda? me parece terrorista no pero espera ¿tú quién eras? ¿eras del de Java? si que tenías uno uno ocho y te cambió a uno a catorce bien yo creo que se le va a tocar desinstalarlo y volver a instalarlo para configurarlo con será a ver a ver bueno veamos entonces vuelve a las variables de entorno ah el de Catalina Home de pronto ¿sí? antes de eso frena el servidor frena el servidor creo que estaba corriendo ahí lo vi como como corriendo y tiene una vista muy veloz ¿por qué? sí bueno cerramos eso sí señor vale entonces Catalina Home Catalina Home está con catorce y el pad revísame el pad revísame el pad como un espanto editar la ley en editar eso ¿qué más tenemos ahí? no hay nada más listo a aceptar y ve allá abajo es donde dice Catalina Home ahora ahora Catalina Home arriba tenías arriba eso editar quiero que le des examinar directorial que lo que tienes instalado tú como le instalaste manual automático o manual y automática no manual ¿le voy a examinar? sí sí espérate no antes de eso sube el esperón un poquito quieto ahí tú tienes ahí otro Apache Tonkat fuera mira que tienes otro afuera y es que tienes ahí ese no sé cuándo lo instalaste pero eliminó bueno no le eliminemos de entrada ahorita vamos a ver qué pasa en archivos de programa vuelva a rutear ese Apache Tonkat expandele Apache Tonkat a ver qué aparece bien entonces vas a que quede confiado Apache Tonkat 9.039 dale a aceptar aceptar Apache Tonkat con T minúscula ¿no? aceptar sí señor bien ahora sí ejecútalo entonces veamos está en ejecución dice en ejecución entra HTTP todo el cuento antes de eso ahí abajito espándeme la flecha al lado del micrófono a ver qué pasa que vemos no hay nada ¿no? sí señor bueno entonces ahí dale a ver localhost 8080 HTTP enter enter el servidor no hay carpeta ya va 605 ¿cómo fue que esto se soluciona de 500? ¿se no le tocó a Manuela? a todos a mí también bueno ¿qué hacemos aquí entonces? ¿se la pone la carpeta eso ahí o qué? usted usted lo 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 instaló de la manera automática ya manual no manual porque no lo traté de instalar de la manera automática a nosotros ya nos funcionó con la manera automática pero cambiándole el nombre del bueno pero antes de que lo instales de la forma automática borremos la carpeta que tienes fuera en algún momento instalaste este apache ese borra ese sí borra ese es que así es como dice en el en el tutorial que mandó Google bueno listo entonces vamos a ir a Google para descargar el apache el apache ejecutable en Google vas a frenar el servidor después que el servidor quede frenado listo y ahí si ya empieza en Google a entrar apache toncas y en apache toncas descargas ¿cuál es? es 9 toncas 9 eso y baja entonces ahí vas a descargar el espacio que todo ahí no es el de abajo 32 bits 34 bits 34 el de abajo el de abajo no el de 32 bits 65 se no demora mucho en descargar eso rapidito listo entonces ve a la carpeta es bueno si ahí no 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 ahí no lo haces es ve a la carpeta listo y ahí lo vas a cortar y lo vas a llevar a program files y ahí lo vas a poner control v pégalo ahí continuar listo clic derecho ejecutar como administrador eso eso aceptar ahí ahí hay ahí hay gris ahí hay gris y bien entonces ahí quieto eso si señor next ahí 8085 en vez de menos 18085 listo basta chuliarese de crear el short short cut eso y borrele el 9 listo sí señor listo no 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 ahí vas a colocar sin equivocarte admin admin next next sí ese es el que tienen cierto listo next entonces nos va a quedar en apache software fund con ton 9 y son y instar hay que cambiar la variable de catalina jota rupia de acá vale no cambié ahorita 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 bueno si jason no la cambies espera la cambiamos a ver a que a ver qué pasa bueno bueno entonces antes de que cambiamos la variable mira ya está ejecutando se llama mano derecha aparece y que está ejecutando se llama no al lado del volumen al lado de no a mano en el en el aquí está ahora sí de clic acá no y a ver espérate apache conca ya está ejecutando se entonces vean vean navegador y en el navegador vas a abrir una pestañita y en la pestañita eso http localhost 2.8080 8080 enter ahí ya la coge que ave maría espera entonces host manager colócalo en inglés no que quede en español eso también a veces daba problemas listo host manager eso y a ver admin admin uy los tres muy bien bueno bien compañeros vamos a aceptar guardar listo listo la variable de catalina aunque la cambiamos si si ya pero en este computador la hacemos vale que quede siempre en inglés solo con este computador siempre en inglés que se dañe primero el dedito cualquiera que se dañe primero vamos a primero con un computador y ahí si mira vale acceder eso listo guardar devuélvete server status no 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 bien devuélvete y ahora si vamos a entre todos vamos a mirar este computador entonces vea variables de entorno ah que se daña el mío eso paro paro allí paro el servidor bueno bueno paralo listo vale paralo paralo ah no no pero no si usted tiene es que usted tiene solo uno no listo bien no porque lo paraste desde abajo creo bueno está parado si está parado no mire dele aquí por fuera en el espacio blanco y le clic derecho a actualizar aquí está no no clic derecho ahí a ese clic derecho y a ese stop lo va a configurar o qué no abajo abajo dice stop service ok bueno listo ahora a variables de entorno y en variables de entorno vamos a mirar al java antes de que añes ya vamos a ver dónde está configurada ya vale es que antes de que añes bien sí señor listo eso variables de entorno y ahí nos vamos con catalina home y acuérdense es que la tiene es ruteada a la carpeta grande que tenía no entre ah no si está ahí una pache toncada sí pero ahorita debe estar con la que instalamos y la que instalamos manual está con apache toncada mayúscula T mayúscula entonces señala otra vez catalina home vamos a darle estar acuérdense en de esa que era con términos de editar entonces vas al examinar cierto y eso ya debe estar en una pache que dice apache ¿cómo es? comunidad sí apache es oportuno entra no la de arriba y ahí vas a señalar toncada que quede sombrero esa que quede sombrero esa sí señor aceptar 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 listo y probamos otra vez entonces no ahí tienes creo que está sin correr como está sin correr no te correría corre lo primero el apache ejecútalo desde abajo ya te salió el simbolito o bueno desde ahí como quieras vale vamos a ver acá y creo que ahí está corriendo sí ¿te voy acá? espera no o sea ya te ya te corrió espera espera abajo verifica otra vez que abajo si está corriendo yo creo que ya el simbolito está en ejecución si ahí está en ejecución no lo pares listo y ahora sí arranca arriba empieza a entrar que quede siempre en español en inglés entre desde el administrador de hot su aplicación manager manager no no lo entiendo eso no si vuelve vuelve ahí vuelve a la pestañita la pestañita eso local hot local hot sí señor 8080 no http son local hot 8080 y ya me están descargando la batería 8080 enter listo que quede siempre en inglés y ahora entra el host manager ahí es host manager y creo que sí no hay problema entramos entonces vas a tu computadora reiniciar unas tres veces para garantizar que ya coja por defecto las variales y después vuelves a prender tu servidor bien listo compañero entre todos esto salió entre todos muy bien eso es como una comunidad de conocimientos perfecto muy bien jason excelente muchas gracias bueno alguien más queda pendiente ahí muy amable qué pena no chévere no esto es bueno a mí ya se me olvida esta vaina les cuento bien compañeros gracias bueno gracias finaliza la sesión de formación para para introducción a Java sí con la ficha con la ficha se me olvidó la ficha bueno ficha 2144338 2144338 y pues ya quedan las memorias para coordinación académica un grupo juicioso que tiene habilidades conocimientos y entre todos se colaboran muy bueno el grupo finaliza gracias gracias